Son las 8 y 44 minutos de la mañana y vamos a compartir con ustedes un nuevo contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Manuel Fajardo. Él está con Juan Carlos Bolívar, diputado electo por el Estado Sucre. Manuel, ¿eres tú quien tiene los detalles? A medida de noticias lo avisó, nosotros nos mantenemos acá justamente en el punto donde convocó la mesa de la Unidad Democrática a sus simpatizantes para acompañar a los 112 diputados que serán el día de hoy juramentados en la nueva Asamblea Nacional. Uno de ellos es Juan Carlos Bolívar, diputado electo por el Estado Sucre. Justamente, ¿cómo ha visto el día de hoy todo este operativo de seguridad, el mensaje que daba ayer el presidente Maduro haciendo un enlace, pidiéndole a la nueva Asamblea Nacional una ayuda para decretar la emergencia económica y cómo analiza esta nueva etapa que va a tener la nueva Asamblea Nacional? Sí, en primer lugar, muchas gracias. Le digo, pues, le pido a todo el pueblo de Venezuela que aquí se esté realizando un acto cívico, un acto totalmente legal, apegado a la Constitución. Hoy se instala la nueva Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional que fue electa el día 6 de diciembre por el pueblo venezolano, un pueblo que acudió a las urnas electorales a dar su opinión acerca del gobierno y nos dio la razón a nosotros. Queremos que nosotros los represente ahora, los representemos desde la Asamblea Nacional. Son 112 diputados que vamos a estar representando directamente al pueblo para trabajar en toda la materia, darle otra vez la majestad que tenía la Asamblea Nacional, otra vez darle su investidura a la Asamblea Nacional, que elegirle a favor del pueblo, que controle los recursos del pueblo y que, por supuesto, ejerza todas las facultades como así lo establece la Constitución. Esto es un acto totalmente normal. Nosotros lo que queremos es que las cosas salgan bien, que las cosas salgan pacíficamente. Lo que queremos es la reconciliación, el entendimiento entre los venezolanos. Y para eso estamos. Ese es el compromiso para toda Venezuela. Que nosotros hagamos las cosas como tienen que hacerse, en bienestar y en futuro progreso para todos los venezolanos. Mire, diputado, ¿cómo analiza la situación con los diputados del Estado de Amazonas? Hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Podrán ingresar a la Asamblea Nacional? ¿No podrán ingresar? ¿Cuál es la situación de ellos? Bueno, eso, yo soy abogado, electo diputado por el Estado de Sucreo, mi profesión es abogado. Es una decisión totalmente aberrante. Eso es una administración de justicia que estaba en receso y abre la bodega para atender ese caso. Eso es algo inaudito. Primera vez que se ve en la historia. Abren la bodega para atender. O sea, están a la orden del gobierno para cuando el gobierno lo requiera. Ahí tú ves que no hay autonomía en el Poder Judicial. De manera que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y por supuesto que van a entrar los 112 diputados. Vamos a entrar los 112 diputados. Porque esa fue la decisión del pueblo. Está el mandato del pueblo. No puede ser tres diputados, como lo decía Henry Ramos. Tres diputados que deciden por la gran mayoría de los venezolanos. Además que es origen de la intimidad. Eso está en duda. Acuérdense que fueron nombrados muy rápido, sin cumplir con los extremos legales, para ser nombrados como magistrados del Tribunal Supremo y formar parte de la sala electoral. De manera que nosotros vamos a entrar al hemiciclo con los 112 diputados. Porque así lo decidió el pueblo de Venezuela. Y ahí vamos a estar todos. Bien, muchísimas gracias al diputado Juan Carlos de Oliva. Diputado electo por el Estado Sucre, por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Ha dicho y ha calificado como aberrante esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y con reacción a los diputados del Estado de Amazonas, ha ratificado que serán los 112 diputados, lo que el día de hoy se estarán juramentando en la nueva Asamblea Nacional. La información que nosotros tenemos desde acá, desde la Ollave, con ella retornamos. Ser contento con ustedes a Noticias Globo. Gracias a nuestro compañero Manuel Fajardo, que ha estado muy atento a cómo se mueven los alrededores de la Asamblea Nacional. A esta hora nos vamos a conectar con nuestra compañera Vanessa García. Ella está precisamente en la esquina de San Francisco esperando que la prensa nacional e internacional que se dispone a darle cobertura a esta instalación de la Asamblea, pues puedan ingresar al hemiciclo protocolar. Vanessa. Seguimos aquí entonces en la esquina de Pajaritos. Han llegado ya los diputados de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática. Nos encontramos con el diputado Alfonso Martina. Diputado, estamos en vivo para Globovisión. La llegada del día de hoy ya se van a juramentar entonces los 112 diputados de la Asamblea Nacional de la mesa de la Unidad Democrática y se va a instalar una nueva Asamblea Nacional. Como lo hemos dicho, nosotros vamos a cumplir con el mandato del pueblo. Esta es la tercera barricada que se nos ponen. En la primera de ellas fuimos agredidos a algunos diputados que nos golpearon con los escudos. A pesar de que presentábamos las credenciales de nuestras proclamaciones y nuestras cédulas de identidad, no se nos permitía el acceso. Mientras que veíamos cómo ciudadanos comunes pasaban libremente. Es decir, en Venezuela no hay suspensión de garantías. En Venezuela no se puede tratar a un diputado por representar a la oposición democrática como que si fuéramos delincuentes. Más cuando estamos debidamente identificados, acreditados y la estamos presentando ante las autoridades. La pregunta es, ¿cómo se puede utilizar una excusa de que necesitan una autorización superior? ¿De quién? La autorización a nosotros nos la dio el pueblo de Venezuela. En el caso de Alfonso Marquina representa más del 67% de mis electores. ¿Quién puede estar por encima del mandato del pueblo venezolano? Si nosotros nos estamos identificando, no podemos aceptar ser tratados como delincuentes como se nos está tratando el día de hoy. Ahora, el día de hoy también se espera la juramentación de los diputados que fueron electos por el Estado de Amazonas. ¿Vinieron como ustedes también a casa de la Asamblea Nacional? Aquí venimos a cumplir el mandato popular. Nosotros estamos aquí, hay un grupo más de 40 que llegamos juntos, la bancada del Partido Primero Justicia, y estoy seguro que todos los que recibieron el mandato del pueblo serán juramentados, hoy o mañana, pero serán juramentados porque tú no puedes dejar al pueblo sin representarles. Ahora, también el presidente de la República hablaba de un plan de emergencia económica y pedía el respaldo de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar esa opción? Tendrá que explicarlo, tendrá que explicarlo, tendrá que demostrar que tiene un verdadero compromiso de imponerse disciplina fiscal, tendrá que demostrar que las acciones que va a tomar son realmente para incentivar la producción nacional, para abadir la inflación, y no para seguir buscando excusas y que traten de justificar el fracaso de este proyecto económico. Aquí el culpable de la escasez y de la inflación son las políticas económicas del señor Maduro, y por eso el pueblo el 6 de diciembre habló y habló claro. Venezuela quiere un cambio, y el cambio empieza por cambiar esas políticas económicas que nos ha llevado a pasar necesidades como nunca antes el pueblo venezolano había pasado. Y habla que el ingreso a la prensa será a partir de las 10 de la mañana. ¿Será posible que la prensa entonces entre al hemiciclo para cubrir la juramentación? Por ahí empieza el cambio. Cuando nosotros tengamos la Junta Directiva Nacional, de la Asamblea Nacional, ahí empezaremos a permitir nuevamente el libre ejercicio de la prensa, de la libertad de expresión. Venezuela va a cambiar, y ese cambio implica la restitución de las normas y de los mandatos constitucionales. Ustedes serán bienvenidos en el Parlamento Democrático que se dio el pueblo de Venezuela y que toma juramento a partir de las 10 de la mañana. ¿Cuál es el proceso que se está siguiendo ahorita por el ingreso? Mira, la pregunta es ¿por qué tres barricadas? Casi desde la Avenida Bolívar hemos venido sufriendo este tipo de atropellos. La pregunta es ¿por qué? Si los ciudadanos tienen libre tránsito por esta zona, a los diputados se nos pretende tratar como si fuéramos delincuentes. Nos hemos identificado, hemos presentado las cédulas, hemos presentado las credenciales que nos acreditan como diputados electos por el pueblo de Venezuela y sin embargo seguimos sufriendo este tipo de vejámenes por parte de la Guardia Nacional. ¿Y en este punto que le dicen a qué hora lo van a hacer? Ahí están verificando uno por uno de los diputados y bueno, nosotros hagan lo que hagan, vamos a estar allá dentro. Ustedes tengan por seguro que vamos a cumplir el mandato del pueblo de empezar a cambiar a Venezuela. Diputado, el día de ayer en la noche la rectora de UFINES, Androgrita, decían que todos los diputados que fueron electos el pasado mes de diciembre debían juramentarse, pedían respeto para el CNE y esperar con paciencia lo que va a ser el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia al respecto. ¿Qué opinión le merece? No solo es el respeto al CNE, aquí es el respeto a la voluntad del pueblo. No puede un magistrado pretender dejar a un Estado como el Estado de Amazonas y sus legítimos representantes. Esta es una decisión que no tiene ningún tipo de precedente y que tiene una sola motivación y no es otra que la motivación política de un gobierno que sabe que el pueblo lo está castigando y que trata por la vía judicial de conseguir lo que no ha conseguido con los votos. En palabras del diputado de la Asamblea Nacional reelecto, diputado Alfonso Martínez, señalaba que se les ha dificultado la entrada hasta la Asamblea Nacional para poder participar el día de hoy en la juramentación de los diputados a la Asamblea Nacional que estarán desde el periodo 2016-2021. El grupo está aquí cerca en la esquina de Pajaritos y están ubicados acá para tratar de ingresar entonces hasta el hemisicio de sesiones y poder entonces juramentarse el día de hoy como diputados de la República electos para el periodo 2016-2021. Señalaba Alfonso Martínez que hay más o menos 40 diputados del Partido Primero de Justicia que acudieron hasta este punto en la esquina de Pajaritos para esperar entonces el ingreso hasta la sesión en la sala donde va a ser el acto de juramentación y la proclamación de los diputados a la Asamblea Nacional que el día de hoy a partir de las 11 de la mañana debería cumplirse con este proceso y además él hablaba de la posibilidad de que la prensa pueda ingresar y cubrir las sesiones del Parlamento como fue en una oportunidad esa es la posibilidad y regresamos al estudio. Contacto en vivo y en directo vía Periscope que haces a esta hora para Noticias Globovisión les recordamos tenemos una programación especial en las horas previas a esta juramentación a la instalación de la nueva Asamblea Nacional para un periodo parlamentario desde este año 2016 hasta el próximo 2021 la recomendación recordar que el centro de Caracas está completamente tomado sobre todo los alrededores del Parlamento venezolano de la sede del Parlamento venezolano para que tomen sus previsiones y nos hagan llegar también como no sus reportes a través de tráfico-gb y también arroba Globovisión toda la información actualizada a minuto www.globovisión.com son las 8.54 minutos de la mañana en tan solo minutos también ya va a estar con ustedes mi compañero Juan Eleazar Fígalo quien continúa con esta transmisión especial de Globovisión para esta nueva Asamblea Nacional ya venimos son ahora las 9.04 minutos de la mañana vamos a continuar con más de nuestra transmisión especial de este día martes 5 de enero del 2016 día de instalación de la nueva Asamblea Nacional tenemos un contacto nuevamente con Gabriel López integrante de nuestro programa Primera Página hoy ha sido habilitado para dar cobertura desde las adyacencias de la Asamblea Nacional en esta oportunidad Gabriel va a conversar con el diputado reelecto por el Partido Socialista unido de Venezuela Saúl Ortega Gabriel nuevamente contigo volvemos nosotros con este contacto desde las inmediaciones de la Asamblea Nacional en el marco de lo que va a ser la instalación de este nuevo parlamento para el periodo 2016-2021 el diputado reelecto a la Asamblea Nacional por el PSV Gran Polo Patriótico del Estado Carabobo Saúl Ortega ahora con nosotros diputados su expectativa sobre lo que va a ser este acto de instalación de esta nueva Asamblea Nacional la mañana de hoy bueno Dios bendiga Venezuela muy buen día a todos nuestros compatriotas que hoy están pendientes del acto de instalación de la Asamblea Nacional mira tengo que decirte que creo que hoy amaneció mucha gente desencantada el famoso cambio nació prácticamente viejo y decadente cualquier venezolano va a decir caramba pero yo no voté por la Cuarta República por el pacto de punto fijo lo que quiere decir que vamos a estar en presencia de una propuesta que está cargada de muy malas intenciones en lo que respecta a la constitución de la República Bolivariana que han desconocido que desconocen y gente que sigue pensando en la constitución del 61 que fue ampliamente superada por la moderna y progresista constitución que se ha dado el pueblo igualmente hay un estado social de derecho y de justicia que quieren derogar y desmontar por orden de la patronal y de incluso del imperialismo da incluso ganas de vomitar cuando uno ve que el departamento de Estado está dando órdenes de cómo debe instalarse la Asamblea Nacional y eso es porque estos políticos decadentes subordinados a los intereses norteamericanos permiten que eso ocurra yo en todo caso creo que bueno que en la calle el pueblo pues tendrá que decidir si defiende su derecho nosotros lo vamos a hacer como diputados y la gente que nos quiera acompañar pues tiene un puesto de lucha en lo que representa la revolución bolivariana en lo que ha sido todo este gran esfuerzo de inclusión porque ellos representan lo contrario la exclusión que ya la conoce el pueblo de Venezuela por lo menos ahorita venía con un señor de taxi y él me dice bueno yo me acuerdo de Pará y Mere para acá es muy bueno que usted se acuerde de todas esas cosas porque la desmemoria es muy mala acompañada ahora diputados voceros de la mesa de la unidad democrática incluso el nuevo presidente de la asamblea nacional el diputado Henry Ramos Alub ha dicho que ellos no vienen con intención de que haya enfrentamiento de poderes pero si le van a exigir a los poderes entre otros al poder ejecutivo que respete a la nueva asamblea nacional con mayoría calificada de sectores de oposición en Venezuela su opinión al respecto mira yo lo que le leí si los medios de comunicación no me engañan verdad el señor Ramos Ayud dijo que aquí va a haber una masacre como la de los tiempos de Monaga no sé si tú lo leíste como tú ves el estado venezolano que el preside el compañero Nicolás Maduro garantiza paz y tranquilidad libre circulación de los ciudadanos y suficiente seguridad para los venezolanos que quieran hacer manifestaciones de cualquier signo sea acompañando a los diputados de lo que llaman el oposicionismo en Venezuela o quienes estamos en el campo de la revolución lo pueden hacer de forma pacífica como establece la ley y están garantizadas las garantías democráticas a aquellos que no creen en la democracia quienes han estado con la violencia en el 2002 con el golpe de estado en el 2013 en el 2014 los que han promovido la violencia esta constitución y el estado que representa el compañero Nicolás Maduro le está dando todas las garantías así que los venezolanos pueden estar seguros que hoy va a haber un acto en paz un acto profundamente político muy polémico porque nosotros le diremos sus verdades a esta oposición que engañó a una parte de la población y es nuestra responsabilidad decirle nuestras verdades así que van a proponer la característica de la instalación de esta asamblea van a proponer alguna terna como bancada del PSV en lo que va a ser este acto de instalación y designación de la junta directiva diputados eso le corresponde a informártelo nuestro jefe de fracción el compañero que ha sido designado y la terna lo que llama la directiva que hemos conformado porque la la bancada patriota pues ya se ha organizado tenemos nuestro jefe de fracción el compañero Héctor Rodríguez y lo acompaña un conjunto de importantes compañeros que tienen claridad política y responsabilidad y también mucha experiencia para hacer los anuncios que vamos a hacer en la asamblea y ya en la intervención que están previstas por nuestros diputados pues el pueblo venezolano conocerá las propuestas que hoy traemos bien era el diputado Saúl Ortega diputado reelecto del partido socialista unido de venezuela por el estado carabobo presente el día de hoy en la instalación de la nueva asamblea nacional que asume un periodo por cinco años nosotros ahora como parte de lo que han sido los llamados a movilizaciones durante el día de hoy en apoyo a los distintos diputados que han sido electos en esta nueva asamblea nacional vamos a hacer ahora un contacto con Yamis Urbano Valencia Yamis está en el 23 de enero y nos ofrece información a esta hora Yamis continuamos desde la parroquia el 23 de enero específicamente desde el rincón del taxista y es que este es el lugar donde ya se está comenzando a concentrar la militancia oficialista con el fin de acompañar lo que será esta instalación de la nueva asamblea nacional como ven en sus imágenes ya están empezando a llegar estas personas hace minutos conversamos con el señor Darly Balbuena él es militante del partido socialista unido de Venezuela en el estado Barinas y aseguraba que venía acompañada de una delegación o de un grupo de aproximadamente 200 militantes más todos provenientes desde esta entidad llanera nosotros acá pues apostados esperando también la presencia de algunos miembros algunos integrantes de consejos comunales de la parroquia que también han decidido venir hasta acá acompañar esta iniciativa de movilización hasta la plaza Linarron ubicada frente a la esquina de Santa Capilla acá también se espera la presencia de algunos funcionarios públicos otros integrantes de partidos del gran pueblo patriótico cuando podemos ver pues en las imágenes los preparativos ya comienzan a manifestarse pues a darse sin embargo no hemos visto hasta el momento la instalación de ninguna tarima pues por lo que no se espera ninguna declaración algún discurso a la militancia que venga a concentrarse hasta acá hasta el rincón del taxista también pues hemos podido percatarnos que la seguridad pues ha estado rodeada o hemos visto pues personal de seguridad acá en estas inmediaciones como también hemos visto que el flujo de vehículos marcha con total normalidad acá en este sector del 23 de enero nosotros de esta manera vamos a despedir por el momento este contacto sin embargo vamos a invitarlos a que ustedes continúen con base de nuestro operativo en esta instalación de la nueva asamblea nacional en su periodo parlamentario 2016-2021 las redes sociales disponibles para ustedes arroba globovisión a través del twitter al igual que también en instagram y también en facebook y también nuestro canal en youtube el reporte ya misurrano valencia desde la parroquia 23 de enero en caracas son las 9.13 minutos pero la asamblea nacional sin duda alguna el palacio federal legislativo un lugar centro de la atención informativa el día de hoy en caracas república bolivariana de venezuela vamos a ver que está ocurriendo a esta hora tenemos listo ya un contacto con irlenis carolina molina irlenis buenos días hola juan eliazar nosotros estamos a las afueras de lo que es la sede administrativa de la asamblea nacional ubicada en pajarito justo enfrente del consejo nacional electoral acá hay un cordón de seguridad es una de las entradas para poder tener acceso al parlamento nacional por acá está un gran número de diputados alrededor de 60 diputados electos de la mesa de la unidad democrática que están presentando sus credenciales para los funcionarios de seguridad de la asamblea nacional y también de la guardia nacional quienes están chequeando estos carnet estas credenciales para poderles darle el acceso a la asamblea nacional también hemos podido ver que hay diputados del partido socialista unido de venezuela como el diputado sanguino quien pues lo visualizamos desde el punto donde estamos nosotros un gran número de reporteros gráficos también periodistas se encuentran acá esperando también ser chequeados por su credencial y así poder tener acceso a la asamblea nacional es importante señalar que estos de este gran número de diputados ellos denunciaban que habían tenido una situación irregular con un cordón de seguridad de la guardia nacional esto donde se encuentra ubicado el banco del trabajador cercano a la estación del metro de la hollada allí ellos habrían tenido un altercado con funcionarios de la guardia nacional quienes no les permitían el acceso según porque esperaban una autorización pues de altos funcionarios para poder entonces dejar poder acceder hasta este lugar donde se encontraría este segundo cordón de la guardia nacional donde les están repito chequeando las credenciales a los parlamentarios también en este momento se encuentran concejales del cabildo metropolitano quienes estarían invitados pues a participar en la instalación y juramentación de la asamblea nacional para el periodo 2016 2021 Juan Eliasaro bien es el contacto con Irlenis Carolina Molina cuando nos comenta sobre lo que acontece a esta hora sobre todo y de manera especial Irlenis con todo lo que tiene que ver el acceso de los diputados electos a la asamblea nacional que están ya entrando hasta la sede interna para instalarse en el hemiciclo del parlamento venezolano para dar inicio a esta primera sesión del día de hoy sesión de instalación y ser juramentados estamos también por supuesto muy atentos a toda la conformación de la lo que será o quienes formarán parte de la nueva presidencia del parlamento venezolano no es pues la situación a esta hora vamos a seguir haciendo contactos con Irlenis Carolina Molina pero ahora está nuevamente con nosotros Gabriel López Gabriel conversa en esta oportunidad con el diputado reelecto por Caracas de la mesa de la unidad democrática Stalin González Gabriel volvemos con este contacto desde las inmediaciones de la asamblea nacional estamos cerca del edificio administrativo mejor conocido como el edificio de pajaritos de la asamblea nacional con nosotros en esta oportunidad el diputado reelecto de la asamblea nacional por el distrito capital Stalin González de la mesa de la unidad democrática diputado bueno las expectativas en torno a lo que va a ser la instalación en pocas horas en pocos minutos de esta nueva asamblea nacional si buenos días como lo dice el reglamento a las 11 de la mañana debería comenzar la sesión de instalación de la asamblea nacional y aquí lo que se va a juramentar hoy es la voluntad de los venezolanos que se expresó el 6 de diciembre los venezolanos decidimos por un cambio decidimos por un cambio hacia el progreso hacia un futuro mejor hacia una asamblea útil una asamblea que funcione y eso es lo que hoy se va a juramentar es la voluntad de los venezolanos que votamos el 6 de diciembre a propósito de lo que va a ser la dinámica de la instalación y el proceso legislativo de hoy ayer hubo una denuncia diputado de trabajadores de la televisora de la asamblea nacional diciendo que aparentemente hubo una extracción de algunos equipos supuestamente el despido también de algunos trabajadores como va a ser la transmisión de esta sesión toda vez que por reglamento es ANTV o los medios del estado los autorizados para transmitir esta sesión y si maneja alguna información acerca de la denuncia que hicieron los trabajadores si bueno es lamentable lo que ocurrió con el canal de la asamblea ahora no van a poder ver la juramentación por la señal de ANTV canal que fue desmantelado todos sus equipos que estaban en el hemiciclo de sesiones y en el palacio federal legislativo fueron sacados de ahí no sabemos que hay en el edificio todavía no se ha entregado el edificio ANTV pero por eso toda la prensa va a entrar hoy no tenemos de manera oficial alguna información pero si hay afuera del hemiciclo vehículos del CIPSI del sistema de medios públicos entendemos que va a ser transmitido por el sistema de medios públicos pero nosotros le vamos a dar acceso a todos y cada uno de los medios según la capacidad que tiene el hemiciclo para que Venezuela y todo el país todo el continente todo el mundo vea la juramentación de la voluntad del pueblo que se expresó el 6 de diciembre hoy 5 de enero ayer el presidente de la república Nicolás Maduro en una cadena nacional de radio y televisión decía que en los próximos días va a dar anuncios en torno a la declaratoria de una emergencia económica nacional y de hecho pidió que esta nueva asamblea nacional no saboteara la gestión económica del gobierno del presidente Nicolás Maduro que responde usted al respecto mira que aquí lo único que se sabotea es el mismo aquí quienes expropiaron y tienen el aparato productivo por el suelo son ellos quienes han desparrado el presupuesto de la nación quienes manejaron todo el presupuesto del petróleo venezolano ha sido el gobierno nacional que queremos de la asamblea controlar legislar buscar soluciones vamos a se lo dijimos desde la campaña desde que ganamos y se lo decimos hoy en la juramentación nosotros vinimos aquí a buscar soluciones para los venezolanos que venga el gobierno que venga quien tenga que venir y discuta en la asamblea si hay que reformar una ley para que los venezolanos podamos vivir mejor si hay que buscar alguna fórmula que la asamblea sea un centro podamos traer a los distintos sectores para reactivar la economía para que los venezolanos comamos bien nos alcance dinero eso es lo que queremos hacer que el gobierno entiende que aquí no tiene el enemigo el enemigo es la inflación el enemigo es la inseguridad el enemigo ha sido la corrupción del gobierno y que aquí esta asamblea esta nueva mayoría se juramenta para darle soluciones a los 30 millones de venezolanos que estaban pasando trabajo hoy mismo se van a definir diputados los presidentes y vicepresidentes de todas las 15 comisiones permanentes hoy lo que está planteado en el reglamento es que se juramente la nueva asamblea nacional la nueva junta directiva y esa misma junta directiva va a hacer los anuncios de las sucesivas sesiones para el plan legislativo para las distintas comisiones que queremos formar además la comisión es permanente que nos da el reglamento hoy en lo que seguramente el nuevo presidente de la asamblea va a dar el anuncio de las distintas sesiones que va a haber después del mediodía bueno diputado la expectativa que hay por parte del pueblo venezolano en torno al trabajo legislativo recientemente en el foro oficialista a porrea escribió uno de los articulistas y decía que una de las principales fallas de los anteriores parlamentos es que nunca interpelaron a ningún ministro del gabinete ejecutivo y él decía que esa fue una de las principales fallas ¿tienen ustedes pensados iniciar y cuándo un programa de interpelaciones o de entrevistas a los integrantes del gabinete ejecutivo? mira por la constitución antes del 15 de enero tiene que venir el presidente de la república a rendir cuenta a los venezolanos y luego cada uno de los ministros tiene que tener su rendición de cuenta eso va a ser el trabajo de cada una de las comisiones ¿qué distinto va a ser? que las 15 comisiones van a tener la memoria y cuenta de los ministerios de su competencia para revisarla así del trabajo de investigación que van a hacer los parlamentarios de los diputados hay la necesidad de buscar o invitar a alguno de los funcionarios hay que invitarlo por ejemplo el tema de los servicios públicos en Venezuela aquí hay problemas de luz eléctrica problemas de agua problemas de recolección de desechos sólidos en muchas ciudades del país a esos funcionarios hay que invitarlo pero eso va a ser producto de la rendición de cuenta que tienen que entregarle los ministros a la asamblea nacional que lo más importante después de 17 años va a tener una asamblea nacional autónoma una asamblea nacional que va a hacer su trabajo que además el legislar tiene que controlar y dentro de esa función controladora está revisando la memoria y cuenta e invitar interpelar a cada uno de esos ministros para que le rindan cuenta a los venezolanos de su función el trato que se va a tener diputado desde la bancada mayoritaria ahora en manos de la mesa de la unidad democrática a la bancada minoritaria que en este caso corresponde al partido socialista unido de Venezuela con 55 diputados si bueno vamos a respetarle lo que aunque reglamente expresamente no lo dice nosotros vamos hoy en lo que se instale la asamblea hablaremos con el jefe de la fracción del PSUV y la unidad tiene pensado darle tres presidencias de comisiones al PSUV y que bueno esperamos en lo que se instale hacer ese trabajo ¿cuáles serán esas comisiones esas tres presidencias? vamos a reunirnos con ellos vamos a reunirnos con ellos son 15 comisiones la unidad tuvo más del 62% de los diputados del hemiciclo y proporcionalmente le toca esa cantidad de presidencias de comisiones nosotros nos vamos a reunir con ellos para ponernos de acuerdo las tres comisiones que el PSUV podría presidir y que trabajemos aquí en convivencia y en concordancia tenemos diferencias y las vamos y las vamos ahí a decir vamos a tener ahí ahí hay dos modelos un modelo que cree en la democracia en la libertad en que los venezolanos podemos echar para adelante y un modelo que ha estado 17 años presionando a cada uno de los venezolanos haciéndonos cada día pobre bueno ahí están los dos modelos pero con respeto vamos a discutir con respeto al debate de las ideas y a buscar Venezuela necesita que nos pongamos de acuerdo para que cada uno de nosotros pueda vivir mejor para finalizar diputado González el día de ayer se leó publicada en Gaceta Oficial una de las leyes que vía militante promovó el presidente de la república que tiene que ver con la reforma a la ley del Banco Central de Venezuela donde se le quitan competencias a la asamblea nacional en cuanto a la designación de los directores del Banco Central de Venezuela y se permite que no publiquen las cifras de los índices económicos y macroeconómicos del país ¿piensan ustedes revisar o impugnar lo que fue esta reforma viabilitante? Lo que sí va a estar claro es que más nunca va a haber una ley de militante durante estos cinco años la asamblea no va a renunciar a su poder de legislar y todo el proceso de formación de las leyes una ley se deroga por otra y cada una de esas leyes que esté en contra del derecho a la información del derecho a los venezolanos no van a ser reformadas ¿su mensaje al pueblo venezolano en 30 segundos? Que hoy comienza una nueva Venezuela una Venezuela de convivencia de paz de armonía y que entre todos podemos construir el país que todos necesitamos Muchísimas gracias era el diputador Bien era Gabriel López que en conversación que sostenía desde las adyacencias de la asamblea nacional en la planta baja del edificio administrativo en Pajaritos con el diputado reelecto de la mesa de la unidad democrática Stalin González 9.24 minutos vamos a hacer una pausa pero quédese con nosotros en instantes volvemos con más de esta cobertura especial de la instalación de la nueva asamblea nacional por Globovisión Las 9.29 minutos de la mañana nos vamos ahora a las adyacencias del Palacio Federal Legislativo Irlenis Carolina Molina tiene el informe a esta hora Irlenis Recuerden que parecía imposible las elecciones las elecciones recuerden que parecía imposible las elecciones de paz recuerden que parecía imposible lo hemos logrado de manera que yo les quiero dar el mensaje al país de paz de cambio de unidad venimos a construir un solo país no dos Venezuela expresadas el cambio la ley de amnistía la ley de propiedad bien vamos a estar llevándoles a ustedes estas primeras declaraciones del diputado reelecto Julio Andrés Borges del partido primero justicia quien a esta hora de la mañana 9 y media está siendo llegada a la sede del Palacio Federal Legislativo en compañía del resto de los diputados que inician el día de hoy una nueva asamblea nacional retomamos la transmisión hemos superado miles de obstáculos eso no representa nada frente a lo que hemos logrado y lo que vamos a seguir logrando de manera que hay que tener serenidad control somos mayoría el pueblo está del lado del cambio y vamos a materializar las cosas que quiere el pueblo de manera que vamos para adelante simplemente muchas gracias diputado vamos a conversar ahora con el diputado Tomás Guanipa de Primero Justicia quien también en este momento llega a este cordón de seguridad donde le chequean las credenciales diputados sus impresiones bueno muy contentos yo creo que es un día de esperanza para toda Venezuela muy contentos porque hoy estamos haciendo valer lo que fuera voluntad del pueblo que se expresó masivamente y de forma contundente el 6 de diciembre hoy venimos a hacer posesión del puesto que el pueblo nos dio que no nos dio ningún cogollo que no nos dio un gobierno que nos dio el pueblo con su voto y hemos venido a decirle a la asamblea nacional pero también al país que Venezuela hoy inicia la ruta del cambio del cambio democrático del cambio para reencontrarnos del cambio para hacer de este país un país donde la gente pueda echar para adelante donde no haya presos políticos donde haya libertad de conciencia donde los medios de comunicación puedan actuar y trabajar libremente donde la gente pueda tener un sueldo que les alcance donde podamos a comprar lo que queramos donde queramos sin tener que hacer una cola donde nunca más tengamos que ver que traen carne leche maíz de otros países sino que se las traen de los mismos estados venezolanos donde los podamos producir en definitiva una nueva etapa para que los venezolanos dejemos a un lado la confrontación política y nos dediquemos a la solución de los problemas de la gente gracias diputado parte de las declaraciones del diputado electo Tomás Guanipa de Primero Justicia quien en este momento pues intenta acceder a la asamblea nacional como ustedes pueden ver en nuestras imágenes hay una gran cantidad de tanto parlamentarios como medios de comunicación que están esperando el acceso al parlamento nacional nosotros vamos ahora a hacer un contacto con nuestro compañero Yamis Urbano Valencia continuamos con esta transmisión del operativo de antesala a la asamblea a lo que será la instalación de la asamblea nacional en ese nuevo periodo parlamentario 2016-2021 son 55 diputados los que eligió el chavismo en esta oportunidad en las pasadas elecciones del 6 de diciembre para conversar sobre esto sobre esta iniciativa sobre esta iniciativa de movilización el día de hoy vamos a conversar con un militante que viene del estado Barinas me dice por favor su nombre su apellido Luis Alfredo Bandre vengo Luis Alfredo que lo motivó a venir hoy hasta acá tenemos entendido que ustedes hoy pues inician iniciarán en pocos minutos en pocas horas una marcha hasta la plaza Linarrón a las adyacencias de la asamblea nacional no hay una información rara repito vamos en marcha hacia Miraflores no Linarrón a Miraflores el cual estará esperando nuestro presidente Nicolás Maduro y esta marcha es con motivo de apoyar el parlamentarismo comunal ok no vamos a marchar a la asamblea nacional precisamente porque en vista de que nosotros estamos promulgando la paz queremos evitar conflictos sabemos que hay personas de la oposición que están en las adyacencias de la asamblea y para evitar problemas vamos a llegar a Miraflores a acompañar ahí a nuestro presidente Nicolás Maduro y quien acompañará a los 55 diputados que ustedes mismos eligieron bueno de hecho pues si habrá gente pero el grueso va a estar en Miraflores bien quisiera también consultarle es atípico en esta oportunidad lo manifestaban hace momentos sus compañeros que por primera vez ustedes se movilizan pues en vísperas de una instalación de una asamblea nacional donde la bancada oficialista es minoría ¿cuál es el sentir de usted como militante del partido socialista unido de Venezuela? mira este el sentir no es no es una no es una cuestión de que nos no no nos duele que sea una cuestión así la cuestión es de que bueno el pueblo decidió y se respeta y lo asumimos ok y lo asumimos sacamos 55 diputados y vamos a apoyar a nuestros 55 diputados pero más allá de eso esto te repito es para apoyar el parlamento comunal vamos a apoyar el parlamento comunal esta gente que está acá todos los que estamos aquí vamos a apoyar el parlamento comunal de tal modo de que las leyes que protegen amparan al pueblo el poder popular pues sean respetadas y se hagan y se hagan y se hagan y se hagan realidad ayer la ayer la ministra para las comunas Isis Ochoa decía que el parlamento comunal no pretende sustituir a la nueva asamblea nacional ¿cuál cree usted que es el papel de este parlamento? precisamente no es que se va no es sustitución no se prende no se pretende tomar atribuciones que no le competen lo que se trata es de de alguna manera apoyar todas las leyes que han beneficiado durante todos estos 16 años y que se han construido dentro de la revolución al pueblo ¿ok? la asamblea nacional ya se ha decidido el pueblo decidió ahí tiene su mayoría perfecto pero deben respetar la constitución y las leyes que existen el llamado a esta nueva presidencia a esta nueva directiva de la asamblea nacional bueno que aprendan a hacer leyes en revolución y aprendan a hacer leyes en revolución bien muchas gracias entonces ustedes venían parte a esta hora de las impresiones de los militantes que se están acercando hasta acá hasta el rincón del taxista en la parroquia el 23 de enero el señor que conversamos anteriormente es parte del grupo de 200 militantes del estado Barinas que decidieron venir hasta acá a apoyar esta movilización que como él asegura pues ya no no será que irá hasta la plaza Linarron como se tiene previsto se tenía previsto sino que irá hasta el palacio de Miraflores donde se espera apoyar al presidente Nicolás Maduro en la instalación de lo que es el parlamento comunal sin embargo esta información no está confirmada fuentes por fuentes manejamos que hasta el momento no está previsto declaraciones del presidente de la república no por lo menos antes de la instalación de esta nueva asamblea nacional con esta información nosotros vamos a regresar a los estudios de noticias Globovisión no sin antes nuevamente invitarlos a que ustedes estén muy pendientes en nuestra pantalla y también a través de las redes sociales donde usted puede participar enviando sus comentarios a robo Globovisión en Twitter y también en Instagram de esta manera regresamos a los estudios de noticias Globovisión bien en el reporte de Llamis Urbano Valencia son ahora las 9.37 minutos de la mañana esta es la cobertura especial que está realizando y llevando a ustedes Globovisión lo que tenemos en el aire a esta hora son las adyacencias del Palacio Federal Legislativo sede histórica desde donde se llevan a cabo las sesiones de la asamblea nacional del parlamento venezolano que el día de hoy inicia no solamente un nuevo año legislativo sino que se conforma el día de hoy se instala el día de hoy un nuevo periodo constitucional legislativo son las 9.38 minutos hoy sin duda alguna el área metropolitana de Caracas está ligeramente afectado por la actividad que tiene lugar en el casco histórico de la ciudad capital vamos a conocer a esta hora la situación en la Plaza Abrión de Chacaito para ello vamos a hacer un contacto de inmediato con Stephanie de Sousa Stephanie continuamos en este operativo especial sobre la cobertura de la instalación de la nueva asamblea nacional y nosotros nos hemos dedicado a hacer un recorrido por varias instalaciones del metro de Caracas a propósito de las estaciones que ya se encuentran cerradas en este momento nosotros nos encontramos en la estación de Chacaito y como ustedes pueden ver en nuestras pantallas se encuentra totalmente libre lo que es el boulevard de Chacaito justo en la entrada del metro totalmente atípica esta situación para ser un día martes 5 de enero sin embargo pues como ustedes pueden ver en nuestra pantalla podemos suponer que muchas personas han tomado otras vías alternas de transporte tomando en cuenta que las estaciones de Capitolio Bellas Artes La Hoyada Nuevo Circo y Teatros están cerradas para ofrecer mayor seguridad por la instalación del nuevo parlamento venezolano nosotros vamos a dejarlos con estas imágenes y vamos a retornar con ustedes al estudio bien en el reporte de Stephanie de Sousa ya lo ven ustedes esto es las adyacencias del metro de Chacaito consideren ustedes entonces que las estaciones próximas al casco central de la ciudad capital se encuentran momentáneamente cerradas para lograr así toda la tranquilidad en el perímetro que conforma las instalaciones del Palacio Federal Legislativo de la Asamblea Nacional son las 9.40 minutos de la mañana vamos a conectarnos ahora a la señal de venezolana de televisión trabajadores respaldan logros revolucionarios vamos a verlos nuestra derecha nacional e internacional durante ese pedido que marcó el pueblo venezolano y que lo volvió a reivindicar como un bravo pueblo petrolero hoy nuevamente levantamos nuestras banderas nuestros brazos de lucha nuestra recedumbre y nuestra voz para advertir a esos parlamentarios vendepatrias quienes solamente están comprometidos con el imperio estadounidense y la oligarquía explotadora tradicional y no con el pueblo venezolano que tendrá que respetar todos nuestros logros alcanzados y que no podrán vulnerar los beneficios alcanzados ya sea el gobierno bolivariano y revolucionario nosotros los refinadores defendemos con orgullo una ley orgánica del trabajo chavista que protege genuinamente al trabajador y trabajadora de PDVSA mientras que ustedes diputados y diputadas de la ultraderecha sacaron los dientes y las garras para morder a los obreros y obreras a reconocer la ley orgánica del trabajo otra demostración de ustedes opositores que solamente buscan el bienestar de sus patronos y dueños cual fiel es la calle les advertimos que en PDVSA refinación oriente hemos emprendido en este periodo chavistas revolucionarios bolivarianos que los beneficios sociales médicos educativos culturales así como profesionales y familiares lo vamos a defender de cualquier injerencia o posible intento de maltratar o eliminar lo que nos ha costado mucho tiempo nunca lo permitiremos desde Anzuategui desde esta trinchera nosotros aportamos nuestro grano de arena para convertir a Venezuela en un país potencia en lo social económico político industrial agropecuario educativo y cultural para garantizar la conformación de una geopolítica soñada por Sifón Bolívar nuestro líder de América desde nuestro puesto de trabajo y de lucha aquí en la refinería El Chábre Puerto La Cruz y San Roque nos mantendremos en alerta y cuidando nuestras empresas petroleras y sus logros chavistas no se equivoquen diputados opositores porque nuevamente PDVSA refinación aliente daría la batalla de la misma manera que lo hicimos en el año 2012 viviremos y venceremos Chávez vive bien muchas gracias escuchamos Alexis Marcano el trabajador petrolero quien expresaba un manifiesto en nombre de los empleados de la principal industria bien son ahora las 9 con 42 minutos de la mañana vamos a hacer una pausa en nuestra transmisión especial instalación de la nueva asamblea nacional esto es solo por Globovisión en instantes volvemos a estar juntos continuamos en nuestra cobertura especial por Globovisión instalación de la nueva asamblea nacional son ahora las 9.46 minutos de la mañana estamos viendo imágenes en directo desde las adyacencias del palacio federal legislativo con toda la llegada de los diputados que estarán conformando esta nueva asamblea nacional entre tanto vamos a hacer un nuevo contacto con Yamis Urbano Valencia desde la parroquia 23 de enero punto de concentración de una movilización que llegará hasta el palacio de Miraflores Yamis así es gracias continuamos en esta transmisión de lo que es la antesala de instalación a la nueva asamblea nacional nosotros continuamos desde la parroquia el 23 de enero llevándoles detalles y minuto a minuto de lo que será esta concentración que luego se convertirá en una movilización hasta la plaza Covea aprovecho para corregir Andrés Eloy Blanco también denominada por el oficialismo como Linarron esta está ubicada al frente de la esquina de Santa Capilla muy cerca de la asamblea nacional por información de los otros compañeros de Globovisión que también estamos desplegados en esta transmisión sabemos que pues todo el perímetro de la asamblea nacional se encuentra acordonado incluso por efectivos de la guardia nacional bolivariana también de la policía nacional y cerca muy cerca de donde se ubica el palacio federal legislativo también efectivos de casa militar pero este contacto lo estamos haciendo específicamente también para recordarles que hoy la asamblea nacional llega también con una representación del partido socialista unido de Venezuela del gran polo patriótico personas que a través del voto directo y universal decidieron elegir a estos 55 diputados de ellos el más votado fue Amado Heredia por Dertamacuro con 77,1% de los votos en esa entidad y también pues llega hoy hasta la asamblea nacional ayer el presidente de la república y también el diputado electo por el estado Bolívar Héctor Rodríguez aseguraba que de los 55 diputados solamente llegarán a juramentarse hoy en la asamblea nacional 54 en vista de que el del estado de Amazonas fue impugnado y el tribunal supremo de justicia a través de una sentencia de la sala electoral dejó sin efectos esa candidatura pues se queda en escambay lo que será pues el 55 el diputado número 55 electo por la militancia pesubista lo que ven ustedes en sus imágenes es como ven como se están acercando ya militantes del chavismo hasta acá hasta este sector del 23 de enero que históricamente ha recibido múltiples manifestaciones ha recibido ha sido objeto o escenario del punto de partida de múltiples movilizaciones del sector oficial también el presidente de la república ayer aseguraba que pues se estaban en reunión diputados de la oposición con el ministro de interior justicia y paz Gustavo González López todo para garantizar que esta instalación esta nueva instalación de la asamblea nacional se dé bajo el ambiente de paz por eso están acordonados los principales puntos y el perímetro de la asamblea nacional por funcionarios de la guardia nacional bolivariana importante destacar que hoy también lo que será la directiva accidental esta directiva que hace antesala que inicia este proceso o este acto protocolar estará en manos de nada más y pues y nada menos que el señor o el diputado Miguel Leonardo Tadeo mejor dicho Héctor Agüero de 75 años que es tiene pues por ser el más con mayor edad con el que tiene mayor edad de toda la asamblea nacional pues es el que va a estar dirigiendo esta directiva accidental mientras la nueva directiva toma posesión de la asamblea nacional esto es como pues en previo a lo que será esta instalación él se encargará de dirigir esta sesión mientras ambas bancadas pues este proponen lo que será su nueva directiva que como ya sabemos por parte de la oposición está presidida por el PSU mejor dicho por el Henry Ramos Aluc diputado electo por el Distrito Capital de la Mesa de la Unidad Democrática a nosotros también es importante destacarles que por parte también del Partido Socialista Unido de Venezuela estará pues enmarcado o mejor dicho proponiendo su directiva quien también estaría pues enmarcado por nuevamente el presidente quien fue presidente hasta hace unos días o sigue siendo hasta anoche el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello nosotros con esta información vamos nuevamente a regresar a los estudios de noticias del Globovisión no sin antes pues nuevamente invitarlos a que estén pendientes de nuestra pantalla y también a que usted participe a través de las redes sociales enviándonos sus comentarios a través de arroba globovisión punto com en el reporte de Yamil Surbano Valencia desde la parroquia 23 de enero estamos nuevamente contactados con nuestro equipo en los alrededores del Palacio Federal Legislativo veamos como transcurre esta entrada Irlenis de los diputados a el Palacio Federal Legislativo Irlenis nuevamente contigo así es Juan Eleazar hace algunos minutos de esta puerta pudo pasar a los familiares del candidato a presidente de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática Henry Ramos Ayud su esposa y sus hijos lograron pues acceder por este lugar hasta la Asamblea Nacional hemos visto bastante movimiento de funcionarios de la Guardia Nacional de un lado al otro pareciera pues que hay un movimiento de seguidores de la mesa de la Unidad Democrática que estarían en los alrededores de la Asamblea Nacional en este lugar también se encuentra un gran número de reporteros de periodistas de camarógrafos de también fotógrafos que están pues tratando de acreditarse y poder tener el acceso a la Asamblea Nacional tanto a la esquina San Francisco que es a donde nosotros hemos intentado llegar durante toda la mañana como hasta el hemiciclo sin embargo pues ha sido bastante complicado poder tener el acceso a la Asamblea Nacional o por lo menos hasta la esquina San Francisco porque se encuentran estos dos cordones de seguridad que están viendo en este momento en las pantallas de guardias nacionales y también funcionarios de la seguridad de la Asamblea Nacional hemos algunos minutos vimos que pudo entrar al parlamento el diputado Enrique Márquez de un nuevo tiempo quien también estaría postulado para encargarse de la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional en este momento pues en este segundo punto de control de la Guardia Nacional ellos estarían pues poniendo este tipo de rejas de metal para pues evitar el acceso de las personas por este lugar no sabríamos bien explicar en este momento quienes irán a pasar solamente por este acceso que tienen ustedes en pantalla y a mi lado izquierdo también hay otro acceso que es donde estaría pues ahora ubicándose la prensa para entonces poder acceder por este lugar es importante señalar que hemos visto también varias camionetas de El Cedín que han estado pues transitando por estas adyacencias del Parlamento Nacional es importante también señalar que están y reiterar la información a todos los usuarios que las estaciones del Metro Capitolio La Hoyada Bellas Artes Parque Carabobo no están prestando servicio comercial a esta hora y todas las avenidas adyacentes a la Asamblea Nacional están cerradas nosotros con esta información vamos a retornar el contacto a nuestro compañero Manuel Fajardo quien se encuentra en la estación del Metro de La Hoyada Amigos de Noticias Glovisión justamente nosotros nos mantenemos acá en La Hoyada justamente los diputados de la mesa de la Unidad Democrática ya están haciendo acto de presencia para estar acompañados con todos sus electores Luis Estefanelli diputado electo para el Estado Falcón justamente como ha visto esta dinámica ya hay algunas denuncias que no han dejado entre algunos diputados se han presentado algunas diferencias para ingresar a la Asamblea Nacional ¿Cómo ve usted estas instalaciones del día de hoy de estos nuevos diputados hacia la Asamblea Nacional? Bueno no nos esperábamos ninguna cosa fácil nunca va a ser fácil este es un tipo de régimen que se resiste a entender que la realidad cambió pero por supuesto yo no tengo absolutamente ninguna duda que hoy se instala la Asamblea Nacional llueva truene o relámpague mire cuénteme parte de las propuestas que ha podido recoger de la gente una vez que fue electo que ha recibido de la gente ¿Cuáles son las propuestas que piensan impulsar desde la Asamblea Nacional? El drama social sobre todo en Paraguay y en el estado de Falcón el drama de los servicios y desde luego el drama de la inseguridad deben tener absoluta prioridad por supuesto que ya tenemos un compromiso muy grande con los ex trabajadores de la industria petrolera la gente del petróleo y por supuesto también no podemos olvidar que nuestra prioridad es sacar a los presos políticos que no haya en Venezuela ni una vez más de aquí en adelante un preso de conciencia porque no solamente estuvieron presos esos que tienen en la cárcel o que estuvieron en la cárcel hemos estado presos en un gran país que se llama Venezuela presos de conciencia presos por no poder entender en muchos momentos o la impotencia nos llevaba a sentirnos frustrados porque este es un país que está frustrado es un país que está arruinado es un país que lo llevaron a la ruina total y aquí estamos con el cambio el tren de cambio llegó aquí a la asamblea nacional a la estación del 5 de enero ese tren que viene cargado de optimismo de alegría de felicidad de ilusiones ese es un tren en el cual le invitamos a subir a todos ustedes diputado Estefanelli no puedo dejar de preguntarle la situación con los diputados en el estado amazonas hay una sentencia por parte del tribunal supremo de justicia podrán ingresar a la asamblea nacional se podrán juramentar pues la realidad que se le puede decir al país con respecto a estos diputados bueno yo no quiero adelantarme porque hay cosas que no se deben decir pero pueden ustedes estar seguros absolutamente seguros venezolanos y venezolanas que ahí va a haber 112 diputados de la oposición no tengan ninguna duda al respecto bueno palabras de Luis Estefanelli diputado electo por el estado palcón que ha hecho actos de presencia acá justamente para esperar a sus demás colegas parlamentarios e ingresar al parlamento venezolano y hacer efectiva su juramentación en esta sesión de instalación es la información que nosotros manejamos de acá y con ella retornamos nuevamente al contacto con ustedes a Noticias Globovisión adelante bien es Manuel Fajardo son nuestros equipos que están siendo y han sido desplegados en el casco histórico de la ciudad capital en todos los alrededores del palacio federal legislativo son señales en directo en vivo a esta hora cuando son las 9.58 minutos de la mañana es la información más importante en este momento del mundo entero esta instalación de la nueva asamblea nacional vamos a hacer ahora 9.58 minutos de la mañana una pausa pero quédese con nosotros esta es la señal de Globovisión información esté donde esté estamos en la instalación del nuevo parlamento venezolano en instantes volvemos a estar juntos 10 3 minutos de la mañana vamos en la continuación de nuestra cobertura especial de la instalación de la nueva asamblea nacional a hacer un contacto ahora con Stephanie de Sousa Stephanie estará conversando en el siguiente informe con Edison Alvarado quien está al frente del sindicato del metro Stephanie nosotros continuamos en la plaza y ya comienzan a concentrarse los ciudadanos que van a apoyar al partido socialista unido de Venezuela en la instalación de esta nueva asamblea nacional y se encuentran con nosotros Edison Alvarado presidente del sindicato del metro de Caracas porque deciden apoyar el día de hoy al presidente Nicolás Maduro bueno aquí estamos los trabajadores del pueblo en paz hacemos un llamado a la paz a la calma aquí estamos los que respaldamos nuestro proyecto político bolivariano y los que respaldan la opción de la burguesía y de la derecha nosotros le hacemos un llamado al pueblo a venir a participar con paz con palo y en el caso del metro de Caracas hay muchas agresiones donde hemos tenido los trabajadores y las trabajadoras del metro de Caracas precisamente Edison de eso te quería consultar se cerraron seis estaciones del metro esto se debe a qué motivo las estaciones que están cerradas están cerradas por medida de seguridad de manera para que no agregue a nuestros trabajadores pueden tomar opciones los que vienen de las estaciones de línea 2 de la junta hacia el centro se pueden quedar en la estación el silencio los que vienen de la estación de línea 1 lo que es propatria palo verde se pueden quedar en la estación colegio ingeniero y de colegio ingeniero para venirse al centro pueden venir a la camionetica las medidas que se tomaron de cerrar el metro no es solamente para cerrar el metro a los que están con la opción del chavismo y con la opción de la UNO se tomaron y se les cerró el metro para todos así que pueden venir los que quieran venir al centro como estamos nosotros acá los que vienen de la junta nos quedamos en el silencio y los que vienen de línea 1 se quedaron en el colegio ingeniero y se vienen camionetas el llamado de la paz y en el caso de nosotros seguiremos defendiendo la ley de la revolución la ley orgánica del trabajo la ley de precios justos y el proyecto político bolivariano que lleva nuestro presidente obrero Nicolás Maduro muchísimas gracias muchísimas gracias escuchaban ustedes entonces a Edwin malvarado presidente del sindicato del metro de Caracas quien ha sido un llamado a la paz y la autoridad del medio ciudadano y además el cierre de las estaciones del metro de Caracas se deben a medidas de seguridad nosotros con esta información vamos a retornar con ustedes en el reporte de Stephanie de Sousa desde la plaza Lina Ron en las adyacencias de la plaza Bolívar de Caracas también muy cerca de una de las iglesias o templos religiosos católicos más tradicionales de la ciudad capital como lo es la Santa Capilla que por cierto da la avenida Urdaneta que tiene ya próximo acceso a los lados de la vicepresidencia ejecutiva de la república y un poco más hacia el oeste el palacio de Miraflores y ya que hablamos del oeste de la parroquia Sucre de Caracas vamos a contactar con Yamis Urbano Valencia porque desde el 23 de enero desde el rincón del taxista ha sido convocada una concentración que se dirige por cierto al palacio de Miraflores para apoyar al presidente de la república Nicolás Maduro Moro pero Yamis nos tiene más detalles Yamis continuamos desde el 23 de enero específicamente en la plaza Fabricio Ojeda lugar de concentración de la marcha chavista que partirá hasta la plaza Andrés Eloy Blanco denominada también por los oficialistas como plaza Linarron donde esperan ser esperados también por una comitiva que se trasladará hasta el palacio de Miraflores donde aspiran ser recibidos por el presidente de la república Nicolás Maduro Nicolás Maduro presidente decía ayer en cadena de radio y televisión que pues esperaba en los próximos días que decretar una emergencia económica en el país y le mandaba un mensaje a esta nueva bancada opositora quien está presidiendo hoy la asamblea nacional para que apoyara esta iniciativa aseguraba que pues se quedará a esperar cuál será el resultado o la respuesta que de esta bancada ante tal solicitud el presidente también decía que esta instalación de la nueva asamblea nacional tenía que darse en un ambiente de paz y para ello había promovido una reunión entre militantes de la oposición con el ministro de interior justicia y paz Gustavo González López quien desplegó en todo el perímetro de la asamblea nacional guardia nacional bolivariana y también efectivos de la policía nacional bolivariana sin embargo en los puntos de concentración tanto como de la oposición y el oficialismo hemos visto pues que también se han venido presentando funcionarios de seguridad aquí ya no solamente han llegado personas de distintos estados del país como Barquisimeto Barinas Portuguesa incluso Apure sino que también han empezado a llegar trabajadores de la administración pública como una representación de Corpoelect y también de Petróleos de Venezuela de PDVSA la principal estatal del país todo esto para acompañar esta iniciativa de hoy un día histórico recordemos que los ojos del mundo están puestos hoy en Venezuela pues en 17 años o de sistema político del gobierno actual es primera vez que la asamblea nacional es presidida por una directiva opositora esta es la razón por la cual muchas personas la opinión pública está pendiente detalles o está pendiente de lo que ocurra minuto a minuto dentro del hemiciclo y también de las distintas concentraciones convocadas por ambos sectores tanto como de oposición y oficialismo la oportunidad la tiene usted a través también de las pantallas de Globovisión de ver cómo se desarrolla estas distintas movilizaciones y también esta instalación de la nueva asamblea nacional como muy bien lo he dicho en anteriores pases contactos con ustedes los invitamos también a que participen a través de nuestra cuenta en Twitter arroba Globovisión de esta manera regresamos a los estudios bien era ya mis urbano Valencia desde la parroquia 23 de enero son ahora las 10 con 9 minutos de la mañana acabamos de presenciar la llegada a las adyacencias del congreso nacional del gobernador del estado Miranda y dirigente principal del partido primero justicia Enrique Capriles Radonsky ya se encuentra repetimos a esta hora en el congreso nacional Enrique Capriles Radonsky para participar en esta sesión de instalación de la asamblea nacional también a esta hora estamos viendo parte del centro de la ciudad capital la avenida universidad donde fue convocada la concentración de los sectores que apoyan a la mesa de la unidad democrática y ahí está por cierto Manuel Fajardo quien desde muy temprano le ha estado dando cobertura allí a la presencia de los sectores que apoyan a los diputados de la bancada de la mesa de la unidad democrática vamos a conocer a esta hora que nos tiene Manuel Fajardo cuando son las 10 con 10 minutos de la mañana Manuel estás en el aire si justamente bueno nosotros bien temprano como lo indicaba se estamos acabando de cobertura a esta concentración que ya está bastante nutrida diferentes han sido los diputados de la bancada de la mesa de la unidad democrática que han hecho actos de presencia acá Simón Calzadilla uno de ellos también ha llegado parte de la dirigencia de los partidos de esta coalición política también Juan Carlos Bolívar diputado electo por el estado Sucre también ha llegado acá Virgilio Ferrer diputado indígena electo por el estado Zulia Mérida Trujillo Luis Estefanelli diputado electo por Falcón Elimar Díaz del circuito 4 del estado Zulia también se encuentra acá representación de la asociación de alcaldes también Alejandro Féu de la Cruz alcalde de Naguanagua estado Carabedo también Adolfo Superlano y Freddy Paz por el estado Zulia también parte de la dirigencia como María Corina Machado acaba de pasar justamente por acá para acompañar a los 112 diputados de la mesa de la unidad democrática a esta instalación que está prevista para las 11 de la mañana según lo que conocemos nos ha indicado Simón Calzadilla que ha ratificado va a ser ratificada su postulación como segundo vicepresidente al parlamento venezolano todo esto en el marco de la junta directiva se ha dicho también a Juan El Azar amigos de noticias la división que posiblemente el general Sayup quien ha sido postulado por parte de la mesa de la unidad democrática para asumir en pocas horas la presidencia de la asamblea nacional pase por acá junto a otros dirigentes de la mesa de la unidad democrática mientras tanto son diferentes las personas de varios estados del país que han venido a acompañar a sus candidatos y por quienes votaron el pasado 6 de diciembre importante resaltarte Juan El Azar hay un perímetro de seguridad de que se ha mantenido se va a llegar esta movilización se va a llegar hasta la esquina del chorro allí sí ya prácticamente con la guardia nacional bolivariana y la policía nacional se va a evitar el paso de personas hacia ese punto de información y el ambiente que justamente estamos mostrando a través de nuestras imágenes como se mantiene en el reporte de Manuel Fajardo estamos viendo la llegada de Henry Ramos Ayub a la sede del Palacio Federal Legislativo a esta hora cuando son las 10 con 13 minutos de la mañana Henry Ramos Ayub quien ha sido por cierto el pasado día domingo elegido por la bancada de la mesa de la unidad democrática como presidente para presidir la asamblea nacional la directiva de la asamblea nacional fue el candidato electo en una jornada interna en la que participaron los diputados electos de la mesa de la unidad democrática a esta hora la información es que ya está llegando ya ha llegado a la sede del Congreso Nacional del Parlamento Venezolano y veo por cierto también pasando a el diputado electo Simón Calzadilla quien estaría por cierto candidateado para ocupar la segunda vicepresidencia del Parlamento de la directiva del Parlamento Nacional la situación a esta hora ya Henry Ramos Ayub está en el Palacio Federal Legislativo acaba de llegar Manuel Fajardo hacía referencia también a otros dirigentes de la oposición venezolana que ya estarían llegando para apoyar a los diputados electos de la mesa de la unidad democrática esto ocurre a esta hora en el centro de la ciudad capital en transmisión cobertura especial de Globovisión una pausa 10-14 minutos no sea parte de nuestra sintonía en instantes volvemos a estar juntos continuamos con más de nuestra cobertura especial instalación de la nueva asamblea nacional periodo que durará cinco años y que comienza el día de hoy en este su primer año de ejercicio del 2016 10-18 minutos de la mañana tenemos nuestras imágenes en directo desde los distintos sectores de tal por cierto ahora que hablamos del centro vamos a hacer un contacto inmediato con Stephanie de Sousa Stephanie está en la Plaza Bolívar próximo allí al Palacio Federal Legislativo y nos comenta a esta hora Stephanie Sí, efectivamente Juan y le saludo a todas las personas que sintonizan nuestro operativo especial de la instalación de la nueva Asamblea Nacional efectivamente yo estoy en la Plaza Bolívar donde estamos a la espera de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela quienes vienen acá el día de hoy antes de su instalación para encabezar una ofrenda floral a la estatua de Simón Bolívar ubicada en esta plaza caraqueña tenemos un entendido que esta actividad estuvo organizada por el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez quien también va a estar acompañando a los diputados electos del PCV y pues gran cantidad de personas y simpatizantes del Partido Gobierno están a la espera de los diputados como ya les informaba luego de esta ofrenda floral ellos van a ir caminando ya hacia el interior del hemiciclo del Parlamento Venezolano para la instalación de la Asamblea Nacional 2016-2021 Juan ¿tienes alguna pregunta? Bien vamos a estar atentos Stephanie a esta actividad previo a ya su participación en esta sesión de instalación de la Asamblea Nacional de los diputados electos por el gran polo patriótico en esta ofrenda floral que estarán tributando ante la estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar allí en la plaza que lleva su nombre la Plaza Bolívar de Caracas en actividad nos comentaba Stephanie que ha sido organizada por el alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez nos vamos a esta hora 10-20 minutos de la mañana al hemiciclo de la Asamblea Nacional ya estamos dentro del Palacio Federal Legislativo el contacto de inmediato con Vanessa García Vanessa así es Juan Alazar ya estamos dentro del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional lugar donde se va a realizar la juramentación de 267 diputados que fueron electos el pasado 6 de diciembre y además se va a instalar la nueva Asamblea Nacional que va a estar por el año 2016 hasta el 2021 estamos acá en el hemiciclo ya los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales ya vimos llegar acá al candidato a presidente de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática Henry Ramos Ayú quien acaba de señalar que ya están las puertas abiertas para que los medios de comunicación puedan cubrir la instalación de la nueva Asamblea Nacional acá en el Palacio Federal Legislativo estamos esperando entonces a que comience este acto está previsto de acuerdo con lo que establece el reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional y también la constitución que se realiza este 5 de enero a partir de las 11 de la mañana lo que se espera entonces es que ambas bancadas presenten una plancha esa plancha va a tener el nombre del candidato a presidente de la Asamblea Nacional primer vicepresidente y segundo vicepresidente y después el oficialismo también podría hacer una propuesta y eso se sometería a votación para escoger entonces al nuevo presidente de la Asamblea Nacional la nueva Junta Directiva que va a estar a la cabeza del Poder Legislativo este 5 de enero con el azar consultar sobre el desarrollo ya propiamente de la agenda no se trata simplemente de un nuevo año más legislativo con una asamblea que viene del año anterior sino que estamos hablando de una nueva asamblea de un nuevo periodo que se inicia el día de hoy y a propósito ya estaremos nuevamente en contacto con Vanessa García vamos a presentarles un trabajo especial que a propósito de todo este evento que tiene lugar el día de hoy la conformación de las comisiones de la Asamblea Nacional veamos hay dos instrumentos fundamentales que rigen el funcionamiento de la Asamblea Nacional la Constitución y el Reglamento Interior y de Debates veamos a continuación que señalan ambos sobre las comisiones permanentes todos los diputados deben integrar una comisión permanente siempre que sea posible según su preferencia la organización política con mayor número de parlamentarios escogerá todas las comisiones que le corresponda presidir luego decidirá la segunda fuerza política y continuará la selección en orden decreciente hasta agotar los cupos no pueden existir más de 15 comisiones permanentes y para crear o suprimir algunas se necesita el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes del Parlamento actualmente existen 15 comisiones permanentes en la Asamblea referidas a los sectores de actividad nacional las comisiones permanentes ordinarias y especiales se instalan con la presencia de la tercera parte de sus integrantes para la votación de informes y acuerdos se requerirá por lo menos la mitad más uno de los diputados 10 con 23 minutos de la mañana vamos a hacer un nuevo contacto a esta hora con Manuel Fajardo desde las adyacencias de la hollada en el centro de Caracas Manuel Justamente Juan vamos a conversar con el diputado más vetado por el área metropolitana de Caracas Richard Blanco justamente Richard como ha visto la situación porque hay varias denuncias que no han aumentado algunos diputados ¿cuál es el reporte que tiene en todo este proceso de cara a la instalación de la nueva Asamblea Nacional? Bueno mira estoy llegando de verdad que no he podido ni siquiera entrar a pajaritos porque son tantos los venezolanos que se han acercado a darnos el apoyo y a cobrar el truco del 6 de diciembre que no he podido entrar a la Asamblea sin embargo es de conocimiento de que al compañero Guanipa lo respetaron nosotros decimos lo siguiente y lo vengo diciendo desde hace tiempo yo le dije al presidente le dije a todos los compañeros del PSU que se tomaran una valeriana que se tomaran un té nosotros tenemos que ser un solo país estamos buscando paz estamos buscando tranquilidad y nosotros en esta Asamblea Nacional que nos vamos a instalar hoy vamos a conseguirnos a otros venezolanos que aunque no piensan igual a nosotros obtuvieron el voto popular que son los del PSU yo le exijo el respeto porque nosotros venimos es a cumplirle a un pueblo que el pasado 6 de diciembre votó nada más ni nada menos que por 112 diputados ahora en ese sentido diputado Blanco ayer el presidente de la república decía que necesitaba la nueva Asamblea Nacional para decretar una emergencia económica justamente esa unidad dentro de la Asamblea Nacional para arreglar los problemas reales es posible conseguirla con la polarización política en la que hemos estado imbuidos mucho tiempo ahora si las cosas se piden con respeto con inteligencia con motivos de exposición que hagan permitir a uno el estudio uno respeta pero cuando el presidente de la república dice algo de hoy y mañana viene e insulta y atropella al poder legislativo yo le quiero decir al presidente de la república en este instante que nosotros somos un poder que no nos vamos a dar doblegar por el palacio de Miraflores nosotros vamos a revisar cada uno de los créditos adicionales que se aprueben en la Asamblea Nacional vamos a atacar el tema económico no puede ser que todavía en los supermercados el abastecimiento verdaderamente de los productos básicos no se encuentren para ya nosotros tener una tranquilidad y le digo de una vez a los presos políticos porque es un compromiso y no se me puede olvidar Antonio Ledezma Manuela Leopoldo que vamos a entregar el proyecto de ley de amnistía para que más temprano que tarde puedan abrazar rápidamente para finalizar se lo he consultado a los otros diputados electos que he entrevistado ¿qué sucede con los diputados del estado de Amazonas? ¿hay diferencias ahí que algunos dicen que pueden entrar que no pueden ser duramentados? ¿qué va a suceder con esos diputados? ellos van a entrar porque son electos por el pueblo el pasado 6 de diciembre que exigió un cambio así como también le decimos que las estrategias a partir de este momento no las vamos a divulgar nosotros somos un bloque unido somos un bloque que nadie nos va a destruir nosotros no somos advenedizos sabemos lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo hemos luchado por mucho tiempo para lograr el objetivo y hoy el pueblo nos ha dado ese mandato así que pórtense bien es lo único que le pido en nombre de un país que exige paz respeto y aprovecho que está la alcaldesa metropolitana al lado alcaldesa mándale un mensaje de una vez a la gente del área metropolitana en nombre nuestro y de los caraqueños que cuando salga el alcalde porque va a salir del sitio donde está recluido por la ley de amnistía y todos los presos políticos perseguidos y exiliados también le tenemos una sorpresa a los caraqueños vamos a devolver los recursos y le vamos a devolver las funciones a la alcaldía metropolitana para hacer de carácter esa ciudad alcaldesa Helen Fernández justamente como ha visto esta nueva configuración de la Asamblea Nacional de cara a las competencias que tienen las gobernaciones y las alcaldías este es un día histórico para la democracia de Venezuela porque la gran mayoría logró la mayoría calificada expresando el deseo profundo de un cambio político en Venezuela y vamos a dar paso firme a ese cambio político en primer lugar y vamos a liberar a nuestros presos políticos y con ello a nuestro alcalde metropolitano vamos por supuesto a devolverle las competencias a la alcaldía metropolitana a defender lo que es el distrito metropolitano porque Caracas es una sola y vamos por supuesto por todas esas leyes que van a sacarnos hacia un Venezuela de primera ¿cuáles son esas competencias que ustedes están exigiendo que se les devuelvan? todas las competencias que nos arrebataron en el año 2009 o nueve y que hoy día pues están en decaer bueno de inmediato vamos a darle el pase luego de escuchar las declaraciones de la alcaldesa metropolitana a nuestro compañero a nuestra compañera Irlenia Molina Irlenia adelante que en esta revolución en definitiva hemos podido conquistar cuando hoy se viene a pretender aquí demagógicamente que se le va a dar titularidad de propiedad derecho a la vivienda bien, gracias Manuel por este contacto gracias Manuel por el contacto nosotros nos encontramos acá en la esquina San Francisco justamente a mi lado se encuentra declarando en este momento el diputado electo por el Partido Socialista Unido de Venezuela Víctor Clark vamos a escuchar sus declaraciones demagógicamente que le van a dar la titularidad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda la Gran Misión Vivienda es un logro es un hecho y es un esfuerzo extraordinario que hizo la revolución bolivariana que hizo el comandante Hugo Chávez y que continúa el presidente Nicolás Maduro todos esos debates los vamos a seguir viendo y para ello este escenario lo cual nosotros también decimos los venezolanos tenemos la madurez tenemos la solvencia tenemos la fortaleza institucional y a la vez la conciencia popular para que sean los venezolanos quienes precisamente en nuestro escenario democrático definamos y dirimamos nuestros asuntos y nuestras diferencias nosotros no aceptamos injerencia en interferencia alguna en instalación de un parlamento que tiene su marco constitucional que no hay nada nuevo que inventar sino que por el contrario instalarlo como debe instalarse en un clima de paz de respeto de debate si de altura de confrontación de modelos pero respetando eso y lejos de estar llamando intervenciones injerencistas a actores políticos extranjeros que en nada tienen que venir a aportar cuando es madurez democrática de su sistema de este pueblo de sus actores políticos seguir avanzando en paz en que dos modelos se vayan confrontando y se vayan definiendo pero que en definitiva sea el marco constitucional el marco democrático el que así lo garantice referente a la sentencia que realizó el TCJ de los diputados de la oposición el día de hoy ellos dicen que van a juramentar los 112 su opinión acerca de eso y respetando esta decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia bueno mira cada poder después determinará sus actos si están viciados de nulidad o no cuando desconocen o no en definitiva actos igual de la misma legitimidad y de la misma legalidad que otro poder asume por eso es lo peligroso con lo que nosotros pudiéramos observar en que un poder se considere un órgano suprapoderoso o supra constitucional que no entiende y no encuentra reconocimientos plenos de un poder a otro como es todas las democracias esenciales donde cada poder tiene atribuciones y facultades específicas nosotros alertamos y nosotros entendemos que lo que hizo el TCJ es un acto fundamentado legalmente en sus atribuciones y que hasta tanto no determine la resolución definitiva de ello nosotros bueno esperamos como poder legislativo a que se dictamine en este caso particular de los cuatro diputados que han sido impugnados y que ha sido considerado recurso por el TCJ es lo que nos toca como poder y respetar el otro poder y en definitiva seguir avanzando y trabajando en democracia en paz y reconociendo la legalidad y la legitimidad que tienen los cinco poderes públicos es tan legítimo este parlamento nacional que hoy se instala como legítimo el presidente Nicolás Maduro como poder ejecutivo como legítimo como el poder judicial como el sistema de justicia como legítimo el poder moral ciudadano y el poder electoral que nunca han reconocido pero que hoy lo está trayendo como diputados y diputadas a la asamblea nacional muchas gracias diputados ustedes el día de hoy van a presentar alguna propuesta para la directiva que conformará a este nuevo parlamento nacional bueno mira el bloque de la patria tiene claro a que viene sabemos que ya fue un hecho notorio público comunicacional que la bancada de las facciones de la MU definieron quien iba a ser su directiva de cabo a rabo de presidente a subsecretario de tal manera que nosotros sabemos que más allá de la propuesta que pudiéramos hacer los 54 diputados lo importante es la claridad con que venimos la responsabilidad con que venimos a asumir nuestro papel democrático de defensa de los intereses y los derechos del pueblo venezolano y a confrontar en sana paz con altura política con responsabilidad bueno proposiciones que empiezan a verse nosotros sabemos de la responsabilidad que también tiene el presidente Nicolás Maduro en que en este año 2016 nosotros vayamos hacia la recuperación económica vayamos hacia respuestas estructurales al tema de la seguridad ciudadana al tema de la prevención que es también un clamor fundamental entre el escenario económico y la seguridad ah bueno el parlamento tiene que estar a la altura de ello y en función también de ser corresponsable como lo establece la constitución y esperemos que no sea un escenario para precisamente frenar confrontar sabotear sino como lo dijeron en la campaña que serían responsables de acabar con las colas de ayudar al escenario económico al escenario de la seguridad bueno vamos a comenzar en enero con buen pie respetándonos reconociéndonos unos a los otros pero con la diferencia clara que venimos a defender dos posturas distintas y que nosotros estamos firmes y que asumimos la responsabilidad de esos más de 5 millones y medio venezolanos que votaron por nosotros y los que no igual lo reconocemos bien a esta hora vamos a enlazar con la señal de venezolana de televisión ya dentro del hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional en donde en los próximos minutos tendrá lugar ya formal y oficialmente la jornada la sesión de instalación de la nueva asamblea nacional que tiene lugar el día de hoy tanto de los diputados que han sido electos por parte de la mesa de la unidad democrática vemos entre otros la presencia del alcalde del municipio El Atillo y dirigente del partido Voluntad Popular David Smolansky también reseñábamos más temprano la presencia la llegada del gobernador del estado Miranda dirigente del partido primero justicia Enrique Capriles Radonsky quien acompaña a los diputados que el día de hoy se instalan tras la elección que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre en jornada que tiene lugar el día de hoy es pues la cobertura especial que Globovisión realiza el día de hoy a propósito de esta instalación de la nueva asamblea nacional conformada tanto por diputados que pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela lo que fue la conformación de los partidos en el gran polo patriótico como por otra parte los partidos de la oposición venezolana reunidos en la mesa de la unidad democrática vemos en pantalla también a uno de los diputados electos por la mesa de la unidad democrática nuevo diputado de la asamblea nacional perteneciente al partido Voluntad Popular y también ya está ofreciendo declaraciones desde el interior del hemiciclo de la asamblea nacional Henry Ramos Ayub vamos a verlo y convirtieron a la presidencia de la cámara casi en una monarquía bueno lamentablemente nos hemos conseguido con una monarquía reglamentaria diputado cuando es la primera sesión después de esta instalación para empezar el trabajo legislativo hoy se instalan y cuando consultaremos con los diputados y si hay que hacer sesiones hoy mismo mañana las haremos este parlamento va a trabajar ¿habrá investigaciones? ¿están algunas investigaciones prioritarias también? En la comisión de contraloría que es la competente adelantará las investigaciones que considera el proceso ¿puede reiterar quiénes van a conformar la junta directiva? Bueno, si la directiva ya hemos determinado la presida yo en la primera vicepresidencia va a estar el compañero Enrique Márquez Berti de un nuevo tiempo en la segunda vicepresidencia José Simón Calzadilla la secretaría va a ser Roberto Marreta ¿y la ley habilitante que acaba de firmar el presidente sobre el Banco Central? El presidente no ha firmado ninguna ley habilitante señor la ley habilitante la firmó fue la asamblea Es otra cosa eso no es ley habilitante ese es un decreto ley en ejecución de la ley habilitante bueno ese decreto ley veremos en el futuro si lo revisamos o si lo modificamos Mire, yo no voy a entrar señor perdónenme en este momento en 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 intríngulo y reglamentario vamos a revisar ese decreto y si hay que modificarlo lo modificamos los diputados los diputados impuntados por el estado Amazonas están aquí en el hemiciclo los diputados jóvenes los diputados en la asamblea mira esto no es cuestión de la Romulo Betancur decía que él sentía pavor con los que en su currículum no tenían otra cosa que enseñar que el calendario y esto no lo decía para los jóvenes que tenían poco calendario lo decía también para los viejos que tenían mucho calendario la competencia la idoneidad no es cuestión de tener mucha edad mediana edad o poca edad es simplemente actitud si los nuevos parlamentarios independientemente de su edad tienen capacidad tienen disposición y aportan bienvenidos sean el hecho etario el hecho cronológico no es una credencial que se evalúa para ver si alguien es o no competente para el ejercicio de la función pública no los he visto aquí bien a esta hora vamos a hacer contacto con Irlenis Molina quien conversa con Freddy Guevara diputado electo de la mesa de la unidad democrática Irlenis esa sala es nada más que el asistente del día moroso y el otro si gracias Juan Eliazar nosotros continuamos acá en la esquina San Francisco muy cerca de la asamblea nacional por donde hacen la entrada todos los diputados al parlamento nacional que el día de hoy se juramentan juntamente a mi lado se encuentra el diputado Freddy Guevara de voluntad popular nosotros quisiéramos conocer sus impresiones han habido algunos acercados con algunos parlamentarios para poder entrar al parlamento nacional quisiéramos conocer sus impresiones en primer lugar ante este día mira un día de historia un día de alegría porque el pueblo recobró un poder que le fue ratado por una cúpula corrupta y dictatorial y que sin lugar a dudas va a abrir las puertas del cambio más allá de esto artecados son patadas de ahogado de un régimen que se niega a aceptar lo que ya pasó porque lo que pasó el 6 de diciembre no fue nada más que ganamos la asamblea nacional sino que realmente es el inicio del fin de un periodo de oscurantismo de corrupción y represión en Venezuela que abrirá las puertas hacia un país hacia una Venezuela en la que todos los derechos sean para todas las personas y yo quiero decirle al pueblo de Venezuela que aquí cuentan con una bancada de diputados de la unidad de todos los partidos políticos que formamos la unidad restiados con el cambio y que vamos precisamente a solucionar avanzar en la solución de los problemas del país y por supuesto activar los mecanismos constitucionales para que liberemos a todos los presos políticos persigamos la corrupción y sobre todo abramos las puertas del cambio para que definitivamente Venezuela no siga atrapada en esta charca de corrupción de sangre y de represión a la que tiene sumida Venezuela quienes hoy en día son la cúpula de un gobierno dictatorial el día de ayer el presidente de la república señalaba que iba a solicitarle a la asamblea nacional ayudarlo en cuanto a una emergencia económica mira buenísimo ojalá haya entendido que necesita trabajar con todos los venezolanos ahora si eso es un acuerdo en el que simplemente lo que quiere es imponernos una cosa para hacer un show para decir que nosotros no se lo queremos aprobar bueno obviamente ya sabemos cuál es el resultado si hay ánimo real de sentarnos a buscar soluciones bueno obviamente habrá que tener una visión muy clara nacional para disponer las diferencias debajo del interés nacional pero dejándolo muy claro los culpables de este desastre es el gobierno quienes lo generaron no lo pueden solucionar podemos avanzar en solucionar o avanzar en la solución de algunas de estas soluciones pero el cambio de verdad el cambio profundo solamente va a ocurrir cuando terminemos de desplazar del poder a Nicolás Maduro y a toda esa cúpula que lamentablemente tiene encerrada Venezuela en un charco de nuevo insisto de corrupción de sangre y de represión también se encuentra a mi lado el diputado Juan Guaidó del estado Vargas el diputado el presidente de la república también en Gaceta Oficial ha anunciado que pues se le quita la competencia a la asamblea nacional para nombrar a los directivos del banco central de Venezuela bueno el presidente el ejecutivo tiene unas funciones muy claras el parlamento a otras y nosotros ejerceremos en el 6 de diciembre Venezuela convirtió una esperanza en una convicción de que si se pueden hacer las cosas y se puede transformar este país así que ejerceremos ese cambio ese poder legislativo con mucha interesa con mucha disciplina con mucha responsabilidad pero también con el mandato que dio el pueblo de Venezuela que es el del cambio 112 diputados y esperemos que 167 se dediquen a trabajar por resolver los problemas de la nacionalidad y generar ese cambio político social y económico que todos queremos Cortico diputado antes de despedir el contacto quisiéramos conocer por qué justamente vienen vestidos ustedes así todos los diputados de voluntad popular bueno en honor a esa Venezuela profunda en honor a esa Venezuela que quiere cambio es el traje típico nacional y creemos que es un emblema rescatar nosotros los símbolos sino ponerlos en positivo y además nuestro hermano Leopoldo López también una vez conversando amenamente hey debemos rescatar esos símbolos y hacerlo de todos los venezolanos bien parte entonces de las declaraciones del diputado Juan Guaidote del estado Vargas junto acompañado por los diputados de voluntad popular que el día de hoy pues se juramentan ante el parlamento nacional nosotros con esta información retornamos nuevamente al estudio de noticias Globovisión adelante Juan Eleazar bien era Irlenis Carolina Molina desde la esquina de San Francisco también estamos viendo imágenes de venezolanas de televisión en la concentración que también tiene lugar en los alrededores del palacio federal legislativo en el casco histórico de la ciudad capital en lo que es la plaza Lina Ron en memoria de la dirigente fundadora de UPV vamos a escuchar el ambiente nosotros nos vamos a mudar para Miraflores pero a Maduro no lo vamos a dejar solo que Maduro cuente con el pueblo que Maduro cuente con las mujeres de Chávez ahora somos de Maduro nosotros no podemos permitir que esa gente venga aquí a mandar nosotros vamos a mudarnos para Miraflores aquí nos vamos a quedar en Miraflores todos estos años que cuente Maduro con este pueblo porque no lo vamos a dejar solo importante es que usted se pronuncie en torno a ese desplazamiento de las mujeres de la directiva de la asamblea nacional bueno ahí está las mujeres las mujeres de ellos no las trajeron ellos están solos machistas porque como siempre adecos machistas porque son machistas nosotros la revolución si estamos las mujeres rodilla en tierra nosotros estamos aquí con los pantalones bien puestos con el corazón y el alma a proteger el pueblo de Venezuela a proteger a Maduro a ayudar a Maduro porque tenemos que ayudar a Maduro no lo podemos dejar solo otra de las leyes que se han atentado es precisamente la ley de abastecimiento quisiera que nos hablara en torno a ello porque se intenta hacer ver que es necesaria la privatización bien imágenes de venezolana de televisión también con la concentración que tiene lugar en los alrededores de la plaza Lina Ron en la avenida Urdaneta frente a la Santa Capilla se tiene previsto que esta concentración parta hacia el palacio de Miraflores también hay un acto que tiene lugar el día de hoy previo a la instalación de la asamblea nacional en la plaza Bolívar de Caracas donde se tiene previsto una ofrenda floral por parte de los diputados que fueron electos por la conformación del gran holo patriótico vamos a ver a esta hora nuevamente a Henry Ramos Ayup bien en este momento se está realizando esta declaración de quien ha sido propuesto en la plancha de la mesa de la unidad democrática democrática de la fracción ya hoy parlamentaria de la unidad que por cierto estará presidida por el diputado de Primero Justicia Julio Andrés Borges Henry Ramos Ayup quien se desempeñaba en los últimos tiempos también como secretario general del partido Acción Democrática vamos a seguir muy atentos a todas estas declaraciones que tienen lugar el día de hoy día de instalación de la nueva asamblea nacional 1045 minutos de la mañana comentábamos la actividad que también tiene lugar en la plaza Bolívar de Caracas Stephanie de Sousa a esta hora nos tiene detalles Stephanie 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 de Sousa va a estar con nosotros en cualquier instante entre tanto vamos a presentarles un trabajo especial elaborado por nuestro equipo de producción de Noticias Globovisión a propósito de las funciones que tiene el Congreso de la República El 2 de marzo de 1811 se instaló el primer parlamento del país bajo el nombre de Congreso General de Venezuela esta institución funcionó por más de siglo y medio con dos cámaras la de senadores y la de diputados conozca a continuación como llegamos al órgano actual del poder legislativo y algunas de sus funciones la constitución de 1999 cambió el antiguo congreso por una asamblea nacional unicameral conformada solamente por diputados a esta instancia le corresponde entre otras funciones legislar proponer enmiendas y reformas a la carta magna controlar al gobierno y la administración pública nacional decretar amnistías y discutir y aprobar el presupuesto nacional autorizar créditos adicionales al presupuesto aprobar el plan de desarrollo económico y social dar votos censura al vicepresidente y los ministros y autorizar la salida del país del presidente cuando sea por más de cinco días la asamblea nacional se reunirá en dos periodos de sesiones ordinarias del 5 de enero al 15 de agosto y del 15 de septiembre al 15 de diciembre también podrá convocar a sesiones extraordinarias en conformidad con lo previsto en la constitución 10.47 minutos de la mañana ya está listo el contacto con Estefany de Sousa desde la plaza Bolívar de Caracas Estefany Sí, efectivamente Juanel Azar ya comienza a alentarse todo para la salida de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela el día de hoy quienes han llegado hasta la plaza Bolívar de Caracas para realizar una ofrenda floral para el libertador Simón Bolívar ya nosotros podemos ver desde donde nos encontramos en este momento que están haciendo extra a la plaza Bolívar de Caracas los diputados entre ellos se encuentra la diputada Tania Díaz del Partido Socialista Unido de Venezuela recordemos electa por voto lista del Distrito Capital también se encuentra con ella Earle Herrera diputado lista del Estado Anzuategui acompañado también de Cristóbal Jiménez por el Estado Apure Domingo Santana también por la presencia del Estado Apure y César Fiscaíno y Héctor Zambrano Anzuategui también está participando en esta actividad porque recordemos es diputada por el Estado Palina perteneciente al partido de gobierno por el Estado Bolívar y jefe de la fracción parlamentaria denominada Bloque de la Patria se encuentra Héctor Rodríguez electo por el Estado Bolívar también por el Estado Carabobo están presentes Saúl Ortega Héctor Abuelo y por el Estado Coged la señora Silvia Flores ellos vienen hasta acá para realizar esta ofrenda antes de realizar su organización e instalación en la Asamblea Nacional que como ustedes saben comienza el periodo de sesiones hoy pico de enero continuemos reposando con ustedes los diputados que están presentes acá en medio por el Estado Coged se encuentran Nóñez Rodríguez y Jorge Pérez por el Estado Delta Amacuro está el diputado Pedro Carreño también se encuentra Amado Heredia y Carlos Gómez los tres por el Estado Delta Amacuro mientras que por el Estado Falcón se encuentran presentes Montilla y Víctor Clar muchas personas deseosas se comparten con los diputados muchos ánimos alegres acá de hecho está participando la orquesta municipal para ofrecer lo que es la ambientación musical de este evento también les podemos informar que por el Estado Bárico se encuentra Ramón Figuera y Kivin Sofer Constán por el Estado Bárico está Iscocio Contreras y Juan Marín así como también Cordero Lara recordemos que la ex-ministra Carmen Meléndez también fue electa como diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Lara y también se encuentra un diputado reelecto por esta misma entidad Julio Chávez y Germán Ferrer nosotros por supuesto acá pendientes de toda la movilización que se está desarrollando acá el día de hoy muchas personas esperando poder tener acceso a los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y como te comentaba Juancho todos los diputados los 54 diputados electos de Partido Socialista Unido de Venezuela están presentes acá recordemos que son 55 sin embargo el jefe de la fracción Héctor Rodríguez había afirmado que el diputado del Estado de Amazonas no iba a asistir a esta juventudación por el recurso de impugnación introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia Juancho ¿tienes alguna pregunta? Bien, vamos a seguir en contacto contigo Estefany de Sousa desde la Plaza Bolívar de Caracas en este acto esta ofrenda floral que los diputados electos del Gran Polo Patriótico van a ofrecer ante la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar vamos a ver ahora a través de la señal de Telesur al diputado reelecto Pedro Carreño presupone autonomía e independencia al contrario cada poder en esta constitución tiene sus responsabilidades tiene sus competencias y debe cumplir cada quien con su responsabilidad y con su competencia no presupone autonomía e independencia un legislativo peleando con el ejecutivo por el contrario el legislativo legisla y el que implemente el ejecutivo o un electoral con el ciudadano eso puede llamarse de todo menos democracia allí estaríamos frente a una anarquía y creo que a ese caos es lo que juega la derecha venezolana y la derecha internacional nosotros debemos entender que los planes de la derecha internacional no son electorales si por la vía electoral logran escaños o puestos importantes bienvenido pero cuando por la vía electoral no lo logran satanizan criminalizan estigmatizan a las instituciones electorales para entonces hacer ver acuñando matrices de opinión utilizando sus grandes medios globalizados de que los sistemas son fraudulentos y cuando ellos ganan entonces obviamente se quedan callados y van asumiendo para el caso en cuestión se introdujo ante la sala electoral el ente rector y administrador de la justicia dentro de los cinco poderes del tribunal supremo de justicia se introdujo en la sala electoral el día 29 de diciembre del 2015 un recurso sobre la necesidad de decidir en supuestos ilícitos que se generaron para la elección de los cuatro diputados en el estado amazona quien conoce el recurso es la sala electoral y la sala electoral emite una decisión que la voy a leer taxativamente decisión el número 3 procedente de la solicitud de amparo cautelar en consecuencia un amparo cautelar una cautelar deja sin efecto las acciones hasta tanto no se decida la materia continúo leyendo ordena de forma provisional e inmediata la suspensión de los efectos de los actos de totalización adjudicación y proclamación emanado por los órganos subordinados del consejo nacional electoral si la sentencia ordena la suspensión de la proclamación se establece entonces que para juramentar a un parlamentario hoy en la sesión de instalación se requieren dos documentos fundamentales el acta de proclamación del ente subordinado que es el consejo la junta regional electoral y la cédula de identidad si en esta sentencia se deja sin efecto esa acción estos cuatro diputados tres de la oposición y uno de la bancada de la patria no puede juramentarse hasta tanto no se decida el fondo de la materia que procede con esta conducta bravucona de la derecha que quiere solallar la constitución nacional que quiere brincarse a la torera facultades competencias constitucionales no solo en la república bolivariana de venezuela sino en cualquier país del planeta que la administración de justicia es del tribunal supremo de justicia que sucede si ellos quisieran juramentarlo primero que dice la misma constitución que toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces la juramentación de hoy la juramentación no tendría validez pero además yo creo que empiezan con un muy mal pie y esto ya es un criterio personalísimo de Pedro Carreño no es postura tampoco de la bancada y del bloque de la patria empiezan con un muy mal pie porque ellos pudiesen si bien cierto tienen legitimidad de origen porque fueron electos con los votos del pueblo ellos pudieran estar deslegitimándose de hecho de derecho y de legitimidad si ahora si ellos se deslegitiman de hecho porque sus acciones son contrarias a lo que establece la constitución porque no quieren respetar que en la democracia cada poder tiene su competencia tiene sus facultades y debe cumplirle imaginemos entonces la anarquía que los demás eso no va a pasar ¿no? pero es un supuesto negado que el poder legislativo el poder judicial empiece a legislar o cumpla funciones de control político que están en el 187 constitucional que son exclusivas para la asamblea nacional bueno estaríamos jugando a la anarquía por lo tanto yo aprovecho yo aprovecho la oportunidad primero para explicarle al pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo que ven a través de Tele Sur cuál es la realidad de lo que está pasando y segundo hacerle un llamado a esta derecha reaccionaria enemiga histórica de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos yo sé que ellos tienen sus amos yo sé que ellos son como las rocolas que ellos no obedecen al voto del pueblo sino que le obedecen a sus financiistas y ustedes saben que las rocolas les suena la música que quiere escuchar el que le mete la plata ellos ignoran a los electores para ponerse del lado de sus financiistas yo sé que eso está pasando pero le hago un llamado a la mesura a la cindérese a la ponderación y que prive el buen criterio en este caso de todos modos la constitución dice toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces si esto es una competencia del Tribunal Supremo de Justicia y la está asumiendo la está usurpando el Poder Legislativo Nacional esas acciones son nulas hasta tanto no se decide el fondo de la materia y se establezca quienes son los diputados que salieron electos por el Estado a Amazonas no podrán ser juramentados de todos modos ¿cuál es el espíritu con el cual el bloque de la patria inicia esta nueva jornada lo primero lo primero que va a pasar es que eso forma parte del cambio eso es lo nuevo eso se llama el voto castigo que ellos hablaban el pueblo votó por ello ahora te vamos a castigar ya no respetan ya una demostración de que no respetan los poderes y quedará en la institucionalidad del país establecer mecanismos para que el poder legislativo entienda que es un poder más de los cinco poderes que conforman el Estado entienda que ellos no pueden subrogarse facultades potestativas en este caso que son del poder judicial más adelante pudieranse facultarse potestades que son del poder ciudadano o del poder ejecutivo y ante eso como las acciones son nulas no tienen efecto por lo tanto es un simple silvestre y vulgar ópera bufa un circo lo que están montando aquí un circo para seguir victimizándose para seguir a pesar de que son los agresores a pesar de que son los que violan la constitución para seguir presentándose como los victimarios y con sus grandes medios globalizados tratar de seguir posicionando la matriz de opinión de que la democracia bolivariana y revolucionaria venezolana que es auténtica que es verdadera no es tal democracia sino que hay una dictadura todo esto forma recuerden que todo esto forma parte de un libreto estos son unos muchachos demandados los que mueven los hilos de estas marionetas están en el imperio que son los verdaderos interesados en ponerle las manos a Venezuela y en ponerle las manos a nuestro petróleo ya yo lo expliqué compadre diputado de la bancada de la patria de la fracción y agradecemos a Telesur permitirnos su imagen para ofrecerles estas declaraciones del diputado reelecto por el estado del damacuro Pedro Carreño son ahora las 11 en punto de la mañana estamos en cobertura especial de la instalación de la nueva asamblea nacional estas son imágenes de venezolana de televisión también con las concentraciones en apoyo a los diputados del ahora llamado bloque de la patria 11 un minuto hacemos una pausa quédense con nosotros en instantes volvemos a estar juntos 11 10 minutos de la mañana está con nosotros ya en nuestros estudios Manuel Felipe Sierra está Vladimir Villegas quienes comentan junto a ustedes todas las incidencias que tienen que ver con esta jornada de instalación de la nueva asamblea nacional yo desde acá les diría como se espera será el discurso de los parlamentarios que desde el día de hoy estarán conformando la nueva asamblea pero antes vamos a ver a el dirigente Enrique Capriles Radonsky está presente en esta sesión de apertura de la nueva asamblea nacional son a través de los distintos medios de nuestros aliados declaraciones que se van generando vamos a escuchar a Enrique Capriles El país cerró con 27 mil asesinatos el año 2015 estamos hablando que en Venezuela fue asesinado un venezolano cada 20 minutos estamos hablando de un país en guerra no una guerra convencional estamos hablando de un país que está en una situación de violencia que se le fue de control la criminalidad la delincuencia se le fue de control al Estado nosotros necesitamos una asamblea nacional que se dedique a hacer reformas del poder judicial que tengamos jueces titulares que tengamos jueces que tengan la tranquilidad de tomar decisiones no jueces que estén allí para defender los intereses de un partido necesitamos una fiscalía que funcione necesitamos una contraloría que haga su trabajo necesitamos los venezolanos institucionalidad y eso a partir de hoy esta no es la asamblea de la revancha ni es la asamblea de la oposición esta tiene que ser la asamblea de la solución esta tiene que ser la asamblea proactiva esta tiene que ser la asamblea que salga de este palacio y salga a recorrer el país y salga a debatir los problemas de los venezolanos y salga a escuchar a los venezolanos y a proponer soluciones esa es la expectativa que tenemos nosotros yo estoy hoy aquí para por supuesto acompañar a nuestras diputadas y diputados pero para ratificar cuál es el compromiso para que con nuestra presencia los venezolanos sepan que estamos comprometidos bien a esta hora 11-12 minutos también ofrecía declaraciones la esposa del dirigente fundador de voluntad popular Leopoldo López Lilian Tintori vamos a verla desde el hemiciclo de sesiones del parlamento nacional hoy es un día de entendimiento hoy celebramos el nombramiento de los 167 diputados no voy a hablar de los 112 voy a hablar de 167 venezolanos que tienen la responsabilidad de buscar soluciones a nuestros problemas y que desde esta asamblea nacional desde aquí con nuestros diputados con los 167 van a llevar la ley de amnistía para liberar a todos los presos políticos a los 76 presos políticos que están injustamente presos hoy en Venezuela 11, 13 minutos vamos a hacer un nuevo contacto ahora con Vladimir Villegas Vladimir el discurso la presencia de todos estos personajes de la vida nacional ahora en el parlamento venezolano Vladimir Villegas bueno mira hay mucha expectativa precisamente sobre no solamente el discurso de Henry Ramos Alup presidente no presidente de la asamblea nacional sino como va a ser incluso el proceso de instalación de la asamblea recordemos que le corresponde al diputado de mayor edad y es un diputado de apellido Agüero del partido socialista unido de Venezuela quien tendrá la tarea de nombrar un secretario accidental y dirigir el debate o mejor dicho la sesión de instalación de la nueva asamblea para elegir un presidente dos vicepresidentes y el secretario y subsecretario de la asamblea nacional más allá de eso de lo que pueda ser el discurso del nuevo presidente de la asamblea que ya se sabe va a ser Diosdado Cabello también hay muchas expectativas sobre cómo va a ser Manuel Felipe el comportamiento bueno lo que va a ser si Diosdado Cabello perdón es la costumbre la costumbre de estos años generamos a luz y precisamente ver cuál va a ser la acción de personajes como Diosdado Cabello si va a ir efectivamente va a entrar a la juramentación cuál va a ser su rol allá adentro y además de eso los discursos si el PSU va a proponer o no nombres para la directiva de la asamblea es otra de las incógnitas y de en adelante bueno si vamos a tener o no el esperado choque de poderes claro ya eso sería a mediano plazo pues por supuesto eso tiene que ir viendo en el camino pero en todo caso es perfectamente lógico que también el PSU proponga algún candidato eso es lógico dentro del juego parlamentario ¿no? y no tendría por qué verse como una situación absolutamente anormal ¿no? es el juego parlamentario pero sería notar la primera derrota también ah bueno pero es que al admitir los resultados al reconocer y al llegar a este nivel ¿no? en el cual estamos justamente a este día en el cual estamos bueno hay un reconocimiento efectivamente a que el PSU ahora va a ser minoría en el organismo electoral y eso es importante ahora también hay expectativas en relación a el presidente saliente de Ojo Cabello en el sentido si todo indica que va a estar presente incluso hemos visto allí unas tomas en las cuales ya está llegando al palacio legislativo y bueno creo que que se va a producir por supuesto seguramente los discursos subirán de tono como es lógico como es comprensible pero creo que hasta ahora pues todo indica que va a ser una asamblea que se va a desarrollar sin mayores tensiones ni sobresaltos y hay que siempre indicar que el parlamento es un escenario siempre de discusiones y en todas partes del mundo es un escenario de confrontación Manuel Felipe vamos a escuchar palabras de Eduardo Cabello en este momento Juancho causa mucha suspicacia cuando aquí tú revisas las 20 elecciones cuántos recursos han metido la oposición ante el TCJ y ahora ya andan alarmados porque el TCJ tomó una decisión el presidente Maduro ayer dijo el presidente Maduro dijo que va a enviar un proyecto de ley de emergencia económica ¿sabe cuándo lo va a mandar? apenas el presidente Maduro envíese ese decreto de emergencia económica los diputados diputados del bloque de la patria lo vamos a apoyar y lo vamos a defender aquí quedará de esta oposición que ha jugado a la guerra económica que ha jugado a la desestabilización aprobarlo o no aprobarlo para buscar la manera de salir de la situación en la cual está ¿pero van a presentar una propuesta de directiva del departamento el día de hoy? deja que llegue ahora el momento deja que llegue el momento ¿no? 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 Tú sabes que la legislación venezolana es muy clara y la constitución es muy clara pueden aquí la asamblea nacional puede hacer lo que pueda aprobar las leyes que quiera ofrenda al presidente de la república y en caso que haya alguna contradicción el presidente de la república puede vetarlo puede acudir ante el tribunal supremo ahora lo que si es total y absolutamente ilógico que en ninguna parte del mundo parece que ha ocurrido es que los victimarios se perdonen ellos mismos o sea los asesinos se perdonen ellos mismos entre los asesinos preparan una ley para perdonarse ellos entre los que asesinaron a 43 personas mandaron a asesinar a 43 personas eso no ha existido en ninguna parte del mundo que yo que una persona que ha prometido actos delitos asesinatos haya llamado al desor se perdona el mismo eso es como una autojuramentación como la de Carmona parecida ahora ellos han dicho que van a dejar de juramentar los 112 diputados que no importa lo que suceda más adelante pero que ellos van a juramentar bueno igual para eso están las leyes si ellos creen creen que violando la constitución violando las leyes nosotros acudiremos a las instancias pertinentes pero de entrada de entrada yo no soy abogado pero uno por lo menos lee algo algunas cosas sabe que una decisiones que se tomen sin que las personas estén legítimamente autorizadas para tal fin carece de cualquier validez y no solo carece de cualquier validez sino que la directiva de la asamblea entraría en desacato a una decisión del tribunal supremo de justicia ¿el fin de esta partida con este escenario político en la asamblea? se va a poner bueno esto esto se va a poner bueno porque nosotros vamos nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer tenemos no 17 años algunos desde un 4 de febrero y otros desde mucho antes desde mucho antes entonces se va a poner bueno muy bueno se va a poner a la que pueda venir no, no yo soy diputado no, yo soy diputado aquí me verán seré fastidioso aquí aquí seré fastidioso claro siempre voy siempre voy ¿ah? mira nosotros venimos de la cárcel nosotros venimos de la cárcel imagínate tú los desiertos que hemos pasado aquí el presidente Chávez ya gobernó con una minoría cuando fue electo presidente los mecanismos constitucionales están establecidos ser minoría no nos quita no nos quita para nada para nada absolutamente nada la potestad que tenemos nosotros de hacer planteamientos bien son declaraciones de Diosdado Cabello presidente de la anterior asamblea nacional vamos entonces también ver si Cilia Flores diputada Cilia Flores si puede ofrecernos algunas impresiones en vivo para Benevisión diputada ¿con qué expectativa usted espera el inicio de este nuevo periodo de la asamblea nacional? mira lo primero es que nosotros nosotros estuvimos en la plaza Bolívar afrendando al padre de la patria Simón Bolívar y allí estuvimos rodeados de un pueblo que tiene y da el apoyo a la revolución nosotros venimos aquí a cumplir con lo que fue nuestra promesa nosotros dimos la cara dimos la cara y dijimos que veníamos aquí a defender al pueblo a defender las misiones a defender a los excluidos y ahora me parece bien bueno que los que votaron por la opción de la ultraderecha de la contrarrevolución le estén viendo la cara ahora en este momento es cuando los que votaron por ellos le están viendo la cara y muchos están arrepentidos de lo que hicieron porque ellos que votaron por un cambio resulta que volvieron al pasado a acción democrática imagínate aquí ahora esa es ese es el bloque de acción democrática el presidente que van a elegir Henry Ramos Alú tiene historia aquí en Venezuela y el pueblo conoce esa historia y por eso muchos que incluso votaron por ellos ahora se arrepienten nosotros le hacemos un llamado a todo el pueblo nosotros estamos aquí los 54 diputados de la patria del bloque de la patria vamos a seguir defendiendo los derechos del pueblo incluso a ese pueblo que votó equivocadamente por ellos que hoy está arrepentido nosotros le hacemos el llamado para que sigan acompañándonos porque vendrán tiempos para la rectificación vendrán tiempos mejores usted es abogada ¿qué puede pasar si la oposición hace su juramento a los 120 diputados electos de la institución? mire eso sería un acto nulo de toda nulidad Henry Ramos es abogado él sabe que si esos tres diputados de la oposición se juramentan estarían violentando un mandato del tribunal supremo en su sala electoral y en todo caso quedarían los recursos una directiva electa con esos votos esa directiva es nula esa directiva puede ser anulada por el tribunal supremo y si ellos comienzan deslegitimando a la asamblea nacional porque ellos son los que estarían deslegitimando a la asamblea nacional desconociendo a los otros poderes entrarían en desacato para el desacato hay sanciones también incurrirían en sanciones pero no solamente las sanciones sino que si ellos no reconocen a los otros poderes porque hay que reconocerlos a ellos entrarían ellos entonces también en un en una situación de ilegalidad porque ellos no reconocen entonces los otros poderes no lo reconocen a ellos o sea entrarían con mal pies yo creo que para eso no votó el pueblo que fue de manera democrática con esta constitución en la mano esta constitución hay que respetarla ellos tienen que respetar esta constitución y si ellos no la respetan la haremos respetar nosotros los 54 diputados y el pueblo hará respetar esta constitución ayer se juramentó o se designó una comisión dentro de la asamblea de ustedes de diputados del PSU para defender la revolución ¿cuál va a ser la diferencia entre el trabajo de ellos desde el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional totalmente en vivo nos encontramos ya acá a la espera de que comience la sesión de instalación de la asamblea nacional para el periodo 2016-2021 ya han ingresado varios diputados a la asamblea nacional que fueron electos el pasado 6 de diciembre vimos llegar al diputado de la asamblea nacional Pedro Carreño por el Partido Socialista Unido de Venezuela el diputado Freddy Guevara por voluntad popular y de la mesa de la unidad democrática también a Julio Borges Dinora Figuera Tomás Guanipa Oscar Ronderos diferentes diputados que fueron escogidos el pasado 6 de diciembre también hace aproximadamente 5 minutos vimos llegar al presidente de la asamblea nacional pasada ya ha terminado funciones Diosdado Cabello en este momento se encuentra ofreciendo declaraciones quiero diputado por favor ocupar sus curules en este momento se encuentra ofreciendo declaraciones algunos de los medios que se encuentran abajo en el hemiciclo también está ofreciendo declaraciones la primera dama Cilia Flores que está ubicada también del lado izquierdo del hemiciclo de acuerdo con lo que podemos observar desde acá desde el palco de prensa de la asamblea nacional lugar donde fuimos ubicados varios de los medios en el lado izquierdo de la pantalla van a tener a los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y al lado derecho a los diputados de la mesa de la unidad democrática se esperaba que entonces esta sesión de instalación fuese a las 11 de la mañana sin embargo se ha presentado un poco de retraso ha habido mucho desorden para el ingreso acá a la prensa al hemiciclo y también para el ingreso de los diputados ha sido difícil el acceso de ambos para el hemiciclo de sesiones sin embargo ya están prácticamente por iniciar esta sesión de instalación queremos recordar con ustedes cuál es el procedimiento para el día de hoy recordemos que se va a instalar la asamblea nacional para el periodo 2016-2021 en vista de que es una nueva asamblea nacional y que además está pasando el periodo constitucional de esta asamblea nacional y también está comenzando el periodo anual de sesiones de la asamblea nacional se tiene que instalar una comisión preparatoria una comisión de instalación esta comisión debe estar presidida por el diputado de mayor edad en este caso es de un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Héctor Agüero quien dirigiría entonces de acuerdo con la información que manejamos dirigiría este debate el primer debate de la nueva asamblea nacional que sería para escoger a la junta directiva de la asamblea nacional para escoger a la junta hay un procedimiento que está establecido en el reglamento interior y de debates del parlamento de acuerdo con el articulado de este reglamento el presidente o el director de debate accidental que sería Héctor Agüero dirigiría entonces esta sesión inicial él preguntaría o escogería también a un diputado para que fuese designado como un secretario occidental ese secretario va a llevar todo el conteo de esta el registro de esta sesión de instalación y después van a escucharse las propuestas de ambas bancadas recordemos que en el caso de la oposición el pasado domingo ellos escogieron a Henry Ramos Ayub como el candidato al presidente de la asamblea nacional de acuerdo con la información también que se maneja la primera vicepresidencia sería para Enrique Márquez la segunda vicepresidencia sería para Simón Calzadilla la secretaría de la asamblea nacional estaría a cargo de Roberto Marrero de voluntad popular y el subsecretario sería José Luis Cartaya esta propuesta tiene que ser presentada en plancha ante la asamblea nacional ante los diputados que están acá presentes en el hemiciclo y después esa propuesta tiene que ser en cinco minutos después que se culmine esta presentación también la otra bancada tiene la posibilidad de objetar esta propuesta o de rechazarla y presentar su propia opción no hay información al respecto sobre si el oficialismo prefiere presentar al menos una segunda vicepresidencia una propuesta para la segunda vicepresidencia o si va simplemente a objetar la propuesta de la oposición recordemos también que la oposición ha señalado que se van a respetar las minorías dentro de la asamblea nacional pero no van a instalar o no van a permitir que un diputado del oficialismo esté en la junta directiva esto explicaban ellos en varias oportunidades porque no pueden no pueden permitir que las leyes sean objetadas una vez que el presidente se presenta la posibilidad devuelva una ley porque no esté de acuerdo para que se pueda publicar esta ley reiteraban ellos es necesaria la firma de los tres integrantes de la junta directiva de la asamblea nacional sin embargo también ellos han indicado que si van a darles algunas comisiones no las de mayor importancia pero si podría ser la comisión de ambiente la comisión de familia la comisión de cultura serían esas presidencias las que ofrecerían a los diputados del del oficialismo y la oposición se encargaría de ocupar las presidencias de otras de otras comisiones hasta el momento son 15 comisiones en la asamblea nacional para modificar el número de las comisiones se necesita la mayoría que en este momento tiene es la oposición se ha hablado mucho también sobre la juramentación se dice que son se van a juramentar 267 diputados pese a la sentencia del tribunal supremo de justicia en la cual se rechaza o se anula la proclamación de cuatro diputados por el estado amazonas por supuestas irregularidades la oposición ha sido enfática se van a juramentar los 112 diputados a la asamblea nacional por la mesa de la unidad democrática y todos los diputados del partido socialista unido de venezuela también podemos mencionarles que es en el hemiciclo se encuentran presentes también algunos representantes diplomáticos hay familiares también vimos además de del presidente del candidato a presidencia de la asamblea nacional Henry Ramos Ayub vino acompañado de su esposa y su familia y también algunos de los familiares de los diputados el espacio se ha vuelto muy reducido para la cantidad de personas que nos encontramos presentes en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional sin embargo se ha tratado de dar el acceso a la prensa para poder cubrir esta sesión de instalación de la asamblea podemos recordarles también que una vez que logramos ingresar al hemiciclo de sesiones el candidato a presidente de la asamblea nacional por la mesa de unidad democrática Henry Ramos Ayub señaló que las puertas de la asamblea nacional siempre estarán abiertas para que los medios de comunicación puedan cubrir de primera mano lo que ocurra dentro del hemiciclo de sesiones una situación también que se presentó hace pocos minutos es que los diputados de la oposición empezaron a mostrar una pancarta entre ellos la esposa de Leopoldo López Lilian Tintori que decía que la ley de amnistía debería venir ya y comenzaron gritos de bancada y bancada la bancada de la oposición decía que si se pudo volver al parlamento y en cambio el oficialismo señalaba que la oposición los calificaba de asesinos es el ambiente entonces que se ha presentado ahorita en el hemiciclo de sesiones se espera la instalación vamos ahora con nuestro compañero Yami Surbano Valencia desde la parroquia el 23 de enero específicamente en las adyacencias de la plaza Fabricio Ojeda y es que hasta acá se han dado cita distintos movimientos sociales incluso militantes de distintos partidos políticos que conforman el gran polo patriótico pero una de las personas o mejor dicho de los grupos que se hizo presente acá en esta plaza cercana a las entradas del 23 de enero ha sido el Frente Nacional de Motorizados Revolucionarios quienes fueron consultados sobre lo que decía el presidente de la república el día de ayer sobre garantizar la paz en esta instalación de la nueva asamblea nacional pero veamos cuáles fueron sus respuestas La fuerza motorizada e integración comunitaria con todos los movimientos sociales estamos en rodilla entera con el comandante Nicolás Maduro El sector motorizado exhortó a la nueva bancada opositora a legislar en pro del país de los ciudadanos indistintamente de cuál sea su color político así ellos coinciden con distintos frentes que se han hecho presentes acá como entre ellos el Frente Bolívar Zamora que de tempranas horas estuvo acá en la plaza Fabricio Ojeda muy cercano a lo que es el rincón del taxista en la parroquia el 23 de enero nosotros vamos a continuar acá desde esta parroquia ubicada al oeste de la capital a la espera pues de que parta esta movilización en principio hasta la plaza Andrés Eloy Blanco denominada por el sector oficial como la plaza Linarron ellos ahí aspiran ser recibidos por otro grupo para unirse así y finalmente terminar en el palacio de Miraflores donde aspiran ser recibidos por el presidente de la república Nicolás Maduro de esta manera nosotros regresamos nuevamente a los estudios de Noticias Globovisión bien era ya mis urbano Valencia tenemos la imagen ya desde el interior del hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional está con nosotros Vladimir Villegas también Manuel Felipe Sierra nuestros analistas invitados el día de hoy en el marco del desarrollo de esta instalación de la nueva asamblea nacional bueno es bueno decir que la cobertura de Globovisión ha sido lo suficientemente amplia como para mostrar las diferentes visiones del proceso de instalación de la asamblea lo que está pasando en la calle lo que está pasando dentro del parlamento las declaraciones de las figuras más importantes tanto del gobierno como de la oposición las reacciones que hay incluso en las barras las consignas de uno y otro grupo en fin todo un trabajo que creo que recoge lo importante este momento político porque es un momento que no tiene a mí me voy a ver precedentes en los últimos 20 años por lo menos ahora fíjate Manuel Felipe tú que conoces de la historia mucho más que yo sería interesante pero tú tienes la constitución en la mano bueno la tenemos aquí en la mano la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de la cual por cierto soy firmante pero fíjate es un hecho interesante que pocos gobiernos en la historia venezolana han tenido una situación de minoría en el parlamento eso no ha sido algo muy común sin embargo los hemos tenido gobiernos con minoría parlamentaria ¿no? mira hay un antecedente que claro que es muy importante recordar era otro contexto fue el año el parlamento del año el congreso nacional del año 62 ¿no? en ese congreso en ese congreso las elecciones Acción Democrática había obtenido mayoría en las elecciones del año 58 que eligieron a Rómulo Betancourt porque las elecciones se hacían una sola elección elegía presidente de la República senadores y diputados y bueno allí se produjo el año 61 la división la segunda división de Acción Democrática con el llamado grupo ARS que era un grupo que tenía mucha fuerza en el aparato claro Ramos Jiménez era su líder más importante pero tenía mucha fuerza en el aparato tanto que incluso tuvo recuerdo dos fuerzas se reunieron uno en un local en el Teatro Caracas otro en el Teatro Boyacá bueno y la diferencia era mínima entre la fuerza digamos de la vieja guardia como le decía y la fuerza del grupo ARS y eso hizo que el Consejo Supremo Electoral en aquel momento para la elección presidencial que eligió a Leóni estableciera la práctica de dos tarjetas dos tarjetas de AD la tarjeta blanca y la negra y entonces ese parlamento se iba a instalar si bien ganó Leóni y había mayoría digamos para el Senado fue nombrado Prieto Figueroa presidente para diputados se creó una gran expectativa porque la mayoría con los diputados del ARS la oposición tenía minoría tenía mayoría pero no solo porque tenía mayoría era el contexto era el año 62 cuando comenzaba la lucha armada cuando el país estaba envuelto en una situación de violencia terrible donde en las calles aparecía la consigna renuncia renuncia Rómulo Rómulo renuncia había todo un clima de tensión y se decía que al instalarse justamente el Congreso la Cámara de Diputados podía desencadenarse una crisis política terrible esa gran expectativa se apaciguó cuando justamente efectivamente Acción Democrática perdió la Cámara de Diputados pero el Grupo ARS con otros partidos de oposición buscaron la fórmula de Manuel Vicente Ledesma una persona que si bien era del Grupo ARS era un parlamentario con mucho prestigio y se logró superar esa situación entonces ese es un antecedente que es bueno recordar aunque el contexto sea distinto aunque fíjate que después de ahí en adelante pudiéramos decir que aunque en algún momento la presidencia del Congreso la tuviera alguien de la oposición no fueron presidencias conflictivas no fueron situaciones conflictivas sin embargo fueron situaciones movidas recuerdo por ejemplo bueno el último gobierno de Caldera allí hubo una alianza que formaron la gente de la causa ARS convergencia el MAS incluso dejaron por fuera por primera vez a Acción Democrática y COPEI recuerdo dejaron por fuera de la presidencia de las cámaras a Acción Democrática por primera vez fuera de las directivas ahora se produce un hecho histórico y es el retorno de un dirigente de Acción Democrática a la presidencia de la Asamblea Nacional en este caso del Parlamento que en aquel momento era diputado que en aquel momento era diputado y fue jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática pero esto comienza justamente con la elección de Rafael Caldera en el año 69 que Caldera gana como sabemos por una diferencia de 30 mil votos pero por supuesto tiene minoría no tiene mayoría tenía minoría en el Congreso y entonces se discute y se llega a lo que se llamó el pacto institucional que era que independientemente de que no se tuviera mayoría en el Congreso bueno siempre se mantenía digamos la presidencia del Senado pero se producía un acuerdo entre las fuerzas con más poder siempre Acción Democrática y Copey para elegir una figura independiente o una figura de consenso por cierto que en aquel momento el presidente electo fue Jorge Dajer de la Cámara de Diputados que era del FDP es decir claro pero todos son antecedentes importantes para no ver esto como un hecho absolutamente es novedoso decíamos porque después de 16 años esto significa un cambio pero no porque establezca un precedente y hoy pudiéramos decir fíjate tú haciendo una travesura con las consignas pudiéramos decir hoy fíjate tú la consina del gobierno durante todos estos años del PSUV de todas las fuerzas que acompañaron a Chávez desde 1998 y desde antes sobre todo después del triunfo fue no volverán era la consigna pues ha vuelto una figura del punto fijismo como es en Ramos Alup y pudiéramos decir que ellos pueden hoy en día gritar volvió volvió y el no volverán se lo pudiera aplicar la oposición al chavismo eso está por verse que es lo que va a pasar porque la historia tiene sus travesuras y hoy es un día donde se expresa precisamente una de esas travesuras de la historia claro sin duda alguna ahora esto por supuesto le da a la oposición democrática por supuesto una mayoría en la Cámara en la Asamblea Nacional ya no hablamos de la Cámara de Diputados y del Senado sino en la Asamblea y este es un hecho importante pero hay que entender que esto no significa un cambio de poder que no significa un cambio en uno de los poderes en uno de los poderes que es importantísimo sin duda alguna como el poder legislativo y que presagia o que podría ser un indicador de que vamos hacia un proceso de cambio en otras instancias pero en este caso no se trata simplemente de consolidar una mayoría opositora en el poder legislativo fíjate que también hay unos diputados y esto es interesante porque en los días de instalación del Parlamento ha habido hechos históricos como por ejemplo la incorporación al Parlamento de David Nieves y de Salón Mesa Espinosa que lograron la libertad como consecuencia de ser electos diputados uno por la Liga Socialista y otro por el Movimiento Electoral del Pueblo estaban presos en el cuartel San Carlos del San Carlos salieron a juramentarse como diputados a la Asamblea Nacional y hoy hay varios diputados suplentes que están detenidos todavía son detenidos políticos y en cualquier momento debe producirse el llamado de sus principales para que se ha incorporado a los suplentes en lo personal me correspondió vivir una experiencia en ese sentido parecida cuando yo fui diputado por primera vez electo en el año 93 mi suplente era Rafael Uzcategui diputado suplente en ese momento de la causa R el otro suplente era Garcil de los pensionados y jubilados pues yo me desincorporé de la cámara para que se incorporara Rafael Uzcategui quien estaba preso en el cuartel San Carlos por los hechos del 27 de noviembre del año 1992 ahora se va a repetir una situación similar a esta entonces tú decís algo importante no se trata de un cambio en el poder pero si un cambio en uno de los poderes lo que no pareciera haber mucho espacio en este momento es para ese pacto institucional que antes funcionaba tú tomas la fiscalía yo tomo la la contraloría es decir el gobierno tomaba la fiscalía cuando estaba la oposición tomaba la fiscalía cuando o la contraloría cuando estaban en la oposición cuando no eran gobierno obviamente ADE o COPEI y funcionaba ese pacto era un pacto que era hoy en día no veo muchas condiciones para ello porque lo que está en juego son dos visiones que es distinto a lo que ocurría en aquel momento en lo que tú llamas el punto fijismo y eso es importante destacarlo porque yo creo que una de las tareas de esa asamblea y también del ejecutivo es lograr una reinstitucionalización del país porque ¿qué es lo que ocurre en la práctica? que la constitución que tú tienes en la mano de la cual tú eres firmante además bueno es una constitución apoyada por el pueblo además pero Manuel Felipe vamos a continuar nos disculpan seguimos seguimos vamos a ver bye ¿qué es lo que ocurre?